Ya es por el otro, ¿sí? En el chat. Your live. ¿Sí? Sí, pero... Change, save... Mira, ahora sí me sale sin problemas técnicos. Lo espero. Ahí te veo, ya. Mándalo si puedes por... Por ese otro. Sí. ¿Qué lío? No es que hay show coordinado. El otro día no me sale encima. ¿Cuál? El normal no me salía ya más por ahí. Claro, porque ya se había ido. Ah, mira, mi madre se pudo meter. Sí, hace mucho. Voy a intentar meterme al otro. Ahora sí. Ok, creo que ahora... Está funcionando. Vale. Ahora. Hola, hola. Vale, vale. Ahora sí funciona. Qué lío, amigos. Qué lío. Con lo de... Yo viéndome tutoriales, que si Sketchel, que si no sé qué. Ahí lo tenía puesto. Estabais todos por ahí hablando y no había manera de darle a Go Live. Yo no sé por qué. En fin. Bueno, lo de siempre. Así que un momento que Javi creo que lo está pasando por... por el otro live, por el chat, porque el chat sí que lo dejaba. Hola, María. Hola, Ana. Hola, Alesia. Carlos. María Murillo. Hola. Conchi García, que es mi madre. A ver, vamos a dar como, yo qué sé, pues cinco minutos, tres minutos de aclimatación. A ver si así va entrando todo el mundo. Vamos a contarlo por Instagram, que después de unos problemas técnicos ya estamos. A ver, a ver. Vais a salir en Instagram. Ojo, cuidado. Y ya estamos sin problemas técnicos. No es el que ponía nos tomamos algo, es otro que pone nos tomamos algo sin problemas técnicos. Así que aquí os estamos esperando. Ok, y Javi, aquí estás sentado. Ah, no, pues yo lo mandé mal, no sé. ¿El que mandaste mal? Porque me sale como el antiguo cuando lo envío por ahí otra vez, no sé. No sé, esto es un lío. Porque ahora creo que salen como dos... Bueno, espero que tengáis vuestra Coca-Cola, café. Rom, no sé dónde está alguien que había escrito en el otro grupo que se llamaba Mario, creo. Algo de que tenía Rom por ahí. Que si ya se había acabado la botella, que si podía seguir entrando, la respuesta es sí. Los comentarios no están monitorizados, así que me fío de vosotros y de que no vais a decir ninguna locura. Y, pues lo que vamos a hacer con este directo un poco es hablar de... A ver si me dejo confiar. Ok, hablar de dudas en general. ¡Me encanta el árbol de Navidad! Bueno, tenemos ese y obviamente ese. Y eso que veis ahí es que se cayó la puerta del armario. No sabemos por qué, de repente algo pasó. Tenemos que arreglarlo, pero esto es la vida misma. Ahí veis la puerta del armario, es lo que hay. La podría quitar. Venga, va, la voy a quitar para los que lleguen ahora que no se enteraron, pues que no lo vean. Vamos a ser un poco influencers. Como que engaña más, ¿no? Bueno, no, en realidad no, porque se ven ahí las cosas. Nada, no se nos da bien. A ver, está empezando a llegar gente. Hola, Lucía. Ok, ya somos 31. 33. Bueno, aprovecho para deciros que los que no estéis suscritos, eh, suscribiros. Que es muy importante estar suscrito en este canal, que contamos muchas cosas interesantes. Y estamos mejorando... Todo. Todo, sí, bueno, estamos mejorando poco a poco. Enseñanos a Dalas. Bueno, Dalas está aquí tumbada. Uy, que se escuchó. Dalas, vamos a saludar. Chica, que tienes público. ¿Qué hago yo si tienes público? Saluda. Hola. Ay, Javi, tú también. Hola, amigos. Mira, mamá. Hola. ¿Qué tal? Estaba durmiendo. Para que veáis sus patas, eh. No sabemos cómo va a ser de grande. Se va a quedar así, yo creo. Sí, algunos piensan que se van a quedar así y otros piensan que va a ser muy grande porque tiene unas patas gigantes. Entonces, pues, no sabemos. A ver, en lo que queda. A ver, más cosas, más cosas. Hola. Aquí está. Buenas, pareja. Yo quiero ver a Javi. Ay, Javi. Hola, buenas. Pasa, Ángel. Ok. Ángel, es el que nos tiene que contar que ya lo pillaron para Carolina. Ah, genial. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, yo creo, vamos a empezar ya. Y Lela también está, mi abuela. ¿No? Pues sí, no sé. O nos sentamos aquí. Vale, yo creo que vamos. Estoy intentando mandar el link este. Eso te puse por Facebook. Pero no sé cómo se... No sé, la estoy liando aquí con esto. A ver, un momento. Segundo, voy a intentar cambiar el post. Hola. Editar el post. Ok. Está Javi intentando editar unas cosas. Y empezamos. Me voy a meter por el móvil mientras tanto. Porque así puedo ver las preguntas que hacéis. Porque no me puse las lentillas ni las gafas. Entonces, pues claro, no veo y me tengo que estar acercando. Qué guapadalas. Nos tienes que contar cómo fue el cumplecanino. Bueno, el cumplecanino. Os voy contando mientras tanto. El cumplecanino se supone que era mañana. Lo que pasa es que aquí está habiendo una cosa como de una ola polar fría, fríísima. Que por eso es por lo que nos mandaron quedarnos en casa. Y el cumplecanino, como sabéis, que era en un sitio abierto. Pues nada, lo van a cancelar. Así que este fin de semana que nos íbamos a ir por ahí de puente. Que igual íbamos a Alabama o algún sitio así. Y si no íbamos, ¿nos íbamos al cumpleaños de perro? Cancelado el cumpleaños. Mi gozo en un pozo. No nos vamos de viaje por cómo están todas las carreteras. No sé si visteis el accidente de Fort Worth. Y creo que tampoco vamos a ir al cumpleaños de perros porque, pues, como era el aire libre. Nada. Y es que para el lunes, que es festivo, están dando menos 13 o menos 15 grados. Así que da mucho, mucho frío. Nada. Puente y hace malo. Como en Asturias. Eso siempre pasaba. Ok, más. ¿En el Walmart de Dallas hay muertos vivientes como en el de Oklahoma? What? No sé qué es eso. Pero en el Walmart de Dallas espero que no haya muertos. Porque me daría un poco de miedo. Así que no sé qué son muertos vivientes. Cuéntanos un poco más qué son muertos vivientes en el de Oklahoma. ¿Qué es eso de muertos vivientes? Todavía pone 14 personas en el otro lado, pero... Ah, es que en el otro directo pone que todavía hay 14 personas. Así que no sé. Hola, Nelly. Mario, tú eras el del ron. Que estábamos hablando antes de ti, yo creo. ¿No? No lo sé. Está mamado, Mario. No sé si eras tú o no. Pues es, entonces que este fin de semana nos quedamos sin cumple de perros. Y nos quedamos sin vacaciones. Y en principio dan malísimo, malísimo. Bueno, es que dan como que va a nevar aquí en Texas, en Dallas. Bueno, que va a haber un nevado en tipo Madrid. Luego quedará todo en nada. A ver, a ver. Espera, espera. Que esto va muy rápido. Gente gorda. Ah, sí, sí. Vale, vale. Mario nos está diciendo gente gorda en carros motorizados con tumores. Sí, o sea, lo de los carros motorizados es exagerado aquí. Es una locura. Son estos típicos carritos que llevan adelante la cesta y todo. Y a mí me hacen... Sí, me hace como gracia, no gracia. Pero... O pena. Sí, no sé. Porque son personas que están súper, súper, súper obesas. Y que para no tener que caminar por el súper se montan en esas motillas. Y pueden ir hasta pitando y todo. Entonces es como... Para algo que puedes caminar... No sé si se ve ahí. Sí. Ya os pondré un vídeo de Javi subido en una de esas pitando por en medio de... Pero me subidí un poco más para hacer la gracia. Qué vergüenza. Yo pensé que me moría de vergüenza para allí. Iba a mí... Vamos, que es exagerado eso. Y en Las Vegas había un montón de esos carros también y un montón de gente en esos carros. Que yo lo veo bien para los que lo necesiten. Pero vamos, por vagueza. Sí, sí, Juanma, ponle el enlace, porfa. Que no... Es que no sé cómo ponerlo. No sé si lo puse siquiera. Lo intenté poner en el otro lado, pero no sé si me dejó ponerlo. Hola desde Alicante. Seguro que tenéis buen tiempo. Bueno, o igual no. Porque ahora como están ahí las olas de frío y todo eso... Alicante, donde la casita de coque. Por fin os encontré. Ya, es que fue un poco lío. Los errores tendrían. Es que no sé por qué no dejaba poner... ¿Os han puesto la vacuna? Ok. La vacuna. Hay PPVs. Por ejemplo, una chica que os recomendé, que se llama Mis Memorias de Paula Rubio. Está de profe visitante en Utah y a ella ya le pusieron hasta la segunda vacuna. Allí sí que está yendo todo... ¿Es la vacuna? Sí. Está yendo todo súper, súper rápido. Aquí tenemos nuestra bebida. Ya os dije que esto era un tomarse algo. Y eso, a ella ya le pusieron hasta la segunda vacuna. Nosotros nada. Nos mandaron el otro día un correo diciéndonos que si queríamos ponernos la vacuna, si éramos personas así como de mucho riesgo, que iban a intentar el distrito de Dallas ASD conseguir vacunas para todos nosotros. Se supone que nosotros estamos en primera línea. Entonces, ahora están yendo sanitarios, todo esto, personas mayores y luego ya iríamos nosotros. Pero ya mandaron un correo de Dallas ASD para, si eres persona de riesgo, que te la pongan ya, que te den fecha. Así que a ver en qué queda. A mí me da un poco de miedo, la verdad. Pero hay que ponérsela. Hay que ponérsela. Hay que ponérsela la vacuna a todos. Andar está sobrevalorado. Pero aquí en Estados Unidos es una locura lo que está sobrevalorado Andar. O sea, te miran hasta ahora. No se caminan para nada, porque no hay aceras a veces tampoco. Miradas. Sí, sí. Vas caminando. Por ejemplo, nosotros tenemos el Whole Foods a 10 minutos. Dallas, Panago. Nada. Vas caminando, no hay carreteras, no hay Altonza. Y aún así te miran como diciendo, ¿qué hacéis caminando? O sea, sois pobres. Hay 20.000 supermercados estímulos aquí. En España yo creo que no hay más probabilidad. O hay muchos. A ver, es que también es normal. Estamos aquí hablando, pues ya también quiere participar. Dallas, a ver, ¿quieres decir algo? A la audiencia. Ahora te da vergüenza. A ver, voy a por su juguete. Que aquí hay 20.000 supermercados enormes. ¿Quién es tu juguete? El Walmart, que es el más famoso, yo creo. Aunque la calidad... Y luego... El Whole Foods, que es el mejor de todos, pero es demasiado pijo y demasiado caro. Solo que la verdad que está muy bueno. Que a lo mejor vamos a grabar un video ahí del Whole Foods, porque está muy guay. Y es un supermercado que compró Amazon y es pues todo orgánico, así en plan pijo, pero caro. Luego está el Tonsan y el Kroger, que está muy guay. Más o menos buena calidad... No, café no. Calidad-precio. ¿Qué más? Bueno, hay Aldis, Lidl... No en todo Estados Unidos, porque me dijeron que Kroger, por ejemplo, pero en otras partes no se llama Kroger y no me acuerdo cómo se llama. Nos lo había dicho una chica y no me acuerdo, pero tenía otro nombre, pero era exactamente igual. El Central Market, que es un pepino increíble y tiene cosas de todos los lados del mundo, además, y está buenísimo. Y luego hay otros aquí, muy típicos, que también los quiero grabar, que se llaman El Rancho o El Ranchito. El Rancho. El Rancho y El Fiesta. Y son súper, súper mexicanos y son como lo más, más, más barato. Muy mexicanos, todo reventado. No hay luz, apenas entro y la gente es muy reventada. Sí. Se ve, es que, por ejemplo, ojo el fútbol, a la gente con los... En plan pijo. Sí, con lo de hablar, con los Airpods, con todo eso y tal. Y tiene el Amazon Prank que te lo envían directos. Entonces hay mucha gente trabajando, metiéndolo en bolsas para hacer el pillo, nada más. Y luego vas al Fiesta o al Rancho y ves a los típicos con tatuajes por aquí, por aquí, unas pintas. A ver, ¿qué más dicen? ¿Que el Levante está muy bien de buen tiempo? Jo, pues, yo la verdad que ahora estoy valorando mucho más el buen tiempo. Nunca me pareció como algo tan eso, que en Asturias, pues, a ver, va a hacer relativamente revolver. Pues se queda buenísimo. Por eso, por eso, pero que ahora lo valoro mucho más. A ver, ¿qué más? Hola desde Cambrils. Hace años había una página web que se llamaba People of Walmart, que es una pasada. Ah, hostia. Pues sería interesante porque cada vez te encuentras cada gente. Yo, por ejemplo, el otro día en el TomFam, iba con unos pantalones así de chándal que Javi como que dice que son feos y tal. Y yo decía, bueno, si total va a haber gente peor. Bueno, pues apareció uno con un mono de estos de pijama entero de cuadros rojo y negro. Y tan tranquilo, o sea, sin problema. Y zapatillas. Si es gratuita la vacuna, sí, sí, gratuita, gratuita. Es gratuita, lo que pasa es que todavía, pues, no nos llegó. Pero dicen que crearon un complejo ahí enorme para poner 400.000 vacunas por semana aquí. ¿Compráis Torani para el café? ¿Qué es Torani? Mario, ¿me estás haciendo unas preguntas? ¿Torani qué es? ¿Chobani? Es el creamer ese. Yo le he hecho, mira, mirad los que tengo. Bueno, es que le echamos creamers, pero ya sabéis que los creamers, pues aquí son todo azúcar. No sé si los habéis visto alguna vez. Vamos, es azúcar así en un tubito. Entonces nosotros compramos unos que son orgánicos, menos azúcar, tal. No hay tantos sabores como los creamers típicos que tienes por cada temporada. Pues si es de Navidad, de galleta de Navidad, de no sé qué, de no sé qué. Tienes como cuatro, pero por lo menos sabes que no es tan insano. Dalas, te queremos. Sí, sí, nosotros también. Pero hay veces que teníais que venir y ver cuando tiró. A ver si os pongo un trozo del vídeo. Tiró todo el árbol de Navidad. Se comió todo. No, le encanta leer porque todos los libros se los come. Sección creamers. Tenemos estos tres llamados skinny syrups, pero saben muy a mentira, saben muy artificial. Los compró Sam, pero pues esto ni lo sabría aún. Vanilla, mocha y caramelo. Pero los que están más buenos son este, la marca Chobani. O, ¿de qué marca es este? Coffee mate, coffee mate. Ah, es en Slay este. Estos son los insanos, pero justo este es el sano. Estos son los sanos, justo. O sea, este lleva non-fat milk, heavy cream, cane sugar y natural flavors. Bueno, no está mal. Este también. Y este es de Oreo. Y este es de cookies and cream. Pero sin azúcares añadidos. Lleva milk, cream, cane sugar, coco y natural flavors. Vale. Dos dudas importantes que estoy viendo ahora mismo que se pasan. ¿Hay más de un PP en el mismo centro educativo? Sí. Por ejemplo, el año pasado Javi estaba en un centro educativo en el que estaba Javi. Otro chico de Asturias que se llamaba Irra. Y otra chica que es Miss Morality, que no sé si la seguís por Instagram, pues también estaba en ese centro. Así que puede coincidir que haya más. Más. ¿Conviene que el J2 lleve su titulación traducida? Sí. Porque si aquí la vas a convalidar, te la van a pedir traducida. Pero no se necesita una traducción oficial, sino que la puedes traducir tú. Nosotros la traducimos nosotros. Las notas, el certificado de notas, el título y todo eso, lo traduces tú así un poco tal y les sirve. Tú lo mandas y ellos te envían... No, ya voy por aquí. Ah, no, no, no. Se me pasaron. Eso. Tú lo mandas al sitio ese que te cobran 350, que es una estafa. El web, se llama WS. Hay más de traducción, pero pues a nosotros nos la recomendó Jesús. No, no es traducción ellos. Es convalidación. Eso, eso, de convalidación de título europeo a americano. Y ahí pues nada, pagas y te lo hacen. Que a nosotros nos la recomendó Jesús Chico, que era el asesor que estaba aquí en Texas. Es una estafa, ya os lo digo. Porque encima luego lo pides. Yo pedí uno, pagué 85 euros para que llegara a Dallas SD rápido, me lo perdió UPS. Bueno, en fin, estoy enfadadísima con eso, pero pues... Mi papá dice que sí estoy tomando café. Café. Sí, pero buen café con leche de almendras. Porque ahora es un fino del café, no le vale cualquier café. No, porque bueno. Bueno, porque aquí los cafés son malísimos y cualquier café bien hecho, tipo Starbucks. Es carísimo, 5 dólares de media en cualquiera cafetería, no Starbucks. Sí, que no digo que Starbucks esté bien, pero si no, de estas que tienen leche y el café es así un poco tal, 5 como mínimo. Los demás todo, café de este agua. 5, 6, 4, si no es el café acuoso que te sirve Sally en un típico restaurante. A ver, más. Y estábamos 3 el año pasado porque era un cole tochísimo. Hacemos como mil alumnos hoy. Y aunque este año hicieron a ese cole ACE, que eso quiere decir que es un cole como de súper bajisismo. Es un bajo rendimiento que el Estado le mete más dinero y tienes que trabajar más, básicamente. Los niños se quedan un poco más tiempo y como mucha más presión y todo mucho más controlado y no sé, bueno, distinto, vaya. Ir al súper en pijama es lo más, dicen también, totalmente de acuerdo y si no es en pijama, pues en un chándal que sea muy pijamero. Y no solo al súper, vaya. Ya, es que ahora, Javi, por ejemplo, sale en pijama a pasear a Dallas por aquí por el lago, o sea, ya, tema pijama. Y más con el coronavirus, que yo creo que como todos ahora estamos un poco más, que si pijama vale o que si chándal, todo nos vale. Anda todo el mundo en pijama por aquí, o sea, eso no... Más, más, a ver, la ropa y la tecnología está bien de precio, sí y no. Usted va a hablar yo de eso, sí. Ah, ok, pues habla de eso, dale. No, no, sí, no, sí. Ok, la tecnología, en cuanto a Apple, está algo más barato, sobre todo si haces el cambio a euros y más ahora. En Apple te ahorras en un portátil caro a lo mejor 500 euros, en uno barato a lo mejor 200 o 300, y en un iPad te puedes ahorrar 100 a lo mejor, y en el iPhone te puedes ahorrar 200 o... O sea, compensa. Y luego hay algún tipo de chanchullo, que por ser profesor tenéis un descuento en todo lo de Apple. Bueno, no en todo. En España también, ¿eh? Ah, en España también. En el descuento educativo. Yo eso no lo sabía, claro, en derecho, abogados, no tenemos descuento nada. Y luego hay otra cosa por tasas, que si vas al aeropuerto como que te devuelven el IVA, pero eso es un rollo... Pues no sabemos cómo es y... Sí, porque creo que es que tienes que llevar el ordenador embalado como si no lo hubieras abierto, bueno, eso habría que informarse. Saludos a Pablo desde Granada. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y en cuanto a ropa. O sea, Levis, compensa. Tommy, compensa. Michael Kors... Las marcas americanas, sobre todo. Michael Kors está baratísimo. O sea, bolsos... Calvin Klein. Calvin Klein. Yo, toda mi ropa interior es de Calvin Klein. O sea, y barata, como si fuera del primar. De Adidas y cosas así, pues 10 dólares, 3 o 4 calzoncillos. Que en España es mucho más caro. Nike también compensa más o menos, aunque Nike... Nike... Sí que es verdad que es como el outlet que hay en Madrid. Sí. O igual como el que hay en Barcelona, no lo sé, pero como los típicos de Madrid. No es una locura, Nike, comparando. Y luego, Nike, aquí hay cosas carísimas. O sea, pero carísimas porque aquí Nike se lleva un montón. Sí. Entonces, pues hemos visto Jordans, que yo las estoy buscando, pues por 600 dólares, 800. Una tienda que hay en Greenville, que es una calle aquí medio guay, de bares y tal. Y es solo de playeros. Como si fuera Lauría, no viedo, para que los que soy que vieron. Solo de playeros. Y pues playeros de 1.000, 2.000, tienen hasta guardia de seguridad en la tienda. O sea, es un auto de playeros. Con armas, el de seguridad. Que son todos así súper cantosos, enormes y carísimos. Entonces, Nike, tienes como la parte barata en el outlet y luego la parte como de diseño. Entonces, sí compensa muchas cosas. Y sobre todo en super outlets, como TJ Maxx o tal, te encuentras cada bolso de Michael Kors, pues tirados de precio. ¿Cuántos años pensáis quedaros en USA? He escuchado gente que después de los 5 años se quedan con un contrato del coleg sponsor. Correcto. Una vez que os dan el PPV, vosotros estáis contratados como para 5 años. Aunque fijo son 3 y luego creo que tienes que hacer como un poco de papeleo y ya son 5. Nosotros, en principio, íbamos a estar solo el año pasado. Y dijimos, nada, solo un año, solo un año. Que en la entrevista ya sabéis que tenéis que decir que no, que para siempre, para toda la vida. Pero eso, dijimos, nada, solo un año. Bueno, aquí estamos otra vez. Así que al final, pues son 2 años. Luego puedes ver el H1B, que es un visado que te dan, que lo tienen muchos mexicanos que viven aquí o de Sudamérica, o de venezolanos también. Que lo hablas directamente con el distrito para que te lo sponsorice. Entonces, el visado este de profesor son 3 años, vamos a extenderlo a 2 más. Y creo que ahora otro más, habían puesto un sexto, no sé cómo va. Pero nada, en principio nosotros vinimos para un año, ya nos quedamos 2. O el año que viene sería mentiros, o sea, porque no sois, estáis siendo amigos, amigos, pero si nos conocieron y sabéis que nosotros como que decidimos, pues el año pasado lo decidimos en agosto. Así que sería mentiros y ahora nos decimos, ay, pues nos quedamos en Asturias. O, ay, pues nos vamos a, nos volvemos aquí. O, en fin, quién sabe, ¿no? Total, más, más. Sandra, tú eres abogada, ¿verdad? ¿Cómo he ido a buscar trabajo en un colegio? Yo soy abogada, pero yo un año antes de venirnos de PPV ya había empezado la carrera a distancia de educación infantil porque me gustaba mucho educación. Así que para mí trabajar aquí en un cole, pues ha sido como un sueño casi. Porque es estar estudiando la carrera y además estar trabajando de ello. Tanto el año pasado que estaba en un cole de niños más pequeños como este año que es primaria, que pues un poco más de miedo y tal, pero nada, genial. Y me está sirviendo como para darme un poco cuenta también de lo que me gusta o de lo que, a qué me quiero dedicar a día de hoy o cuando vuelvas tuyas. Mañana hay otra cosa, pero. Sí, puede ser. Más, perdón si estoy hablando un poco rápido, pero estoy como emocionado. Hay muchas preguntas además, no te da tiempo. Yo, Torani, Sugarfrit, 3.99 en Ross. En Ross. Importante eso. Torani, Sugarfrit, en el, ah, en el Ross, en el de los playeros y todo eso. En el Ross. Es que hay en Ross que hay comentado. De deporte. Ah, ni sabía. Nunca entrábamos, yo creo, en Ross. Y Joe Torani, eso es como un crimen o algo así, entiendo. Yo le pongo el joe. Ah, joe, Torani. Torani, mítico. Joe. Y tío Paz, Joe ahí. Joe Torani. Joe Torani. Pues si lo encontramos lo probaremos porque lo de echar a los cafés y tal nos gusta mucho. Eso molan mucho. Ay, madre, acabo de perder todas las preguntas. Ay, ay, ay. Un momento, un momento, un momento. A ver, iba por Joe Torani. Hombre, compadre, ¿a qué parte de Granada le dices Juan? Ok. El Granada ahí. Ah, de Granada. ¿Cómo habéis conseguido trabajar en la misma escuela? Pues, es muy gracioso porque yo a esa escuela había aplicado el año pasado cuando estaba buscando trabajo. Y me dijeron que el año pasado no cuadraba bien en el perfil y tal, pero que guardaban mi teléfono. Y yo, bueno, sí, la mítica. Y más en Estados Unidos que son muy así de quedar bien. Total, que en mayo, yo ya estaba en otro cole y todo, y me llaman y me dicen, hola, ¿te acuerdas de este cole? Y yo, ay, sí, 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 sí. Mentira. O sea, no sabían ni de cuál era. Y yo, sí, sí, claro, claro. Bueno, total, que tenían un puesto para mí, que no sé qué, que podía elegir entre matemáticas de cuarto o lectura de tercero. Obviamente, yo dije lectura de tercero porque si me conocéis sabéis que las mates no son lo mío. Y nada, me hicieron la entrevista y que me querían coger. Luego vino todo el problema de que no pude sacar el TOEFL, etcétera, etcétera. Pero, bueno, me querían contratar como profe normal en vez de sustitutar. Y yo le dije a Javi, oye, si a mí me ofrecieron uno de mates porque no escribes tú un correo y dices que, pues, que tú quieres el de mates. Y entonces escribí un correo y les dije, ay, encantado, sí, 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 hacemos la entrevista, ta, ta, ta. Total, los dos al colegio. Sí que es verdad que tienen como que pedir un tipo de permiso porque aquí no se puede trabajar una pareja en el mismo colegio. Pero luego con nosotros los españoles hacen un poco de, como de la vista gorda y al final puedes. Más, más. ¿Qué asignatura dais en clase? Bueno, ya lo dije. Yo doy lectura, que la mía se llama Reading, no, Language Arts. Reading, no sé qué. RLA, creo. Reading o Language Arts. Y social studies, en teoría. Bueno, sí, y social studies. Pero como no los hacen en el examen, te dicen en el cole que social studies, que te lo fumes y que des todo lectura. Primaria es lengua, mate, lo que más, a saco, y luego ciencias en quinto. Lo demás no importa porque no se evalúa, al menos en Texas, no se evalúa en el examen final del año. Y en cuartos, bueno, en cuartos se evalúa Writing también. Pero eso, no le da mucha importancia, sobre todo mate. Y yo me mate este año en cuarto, el año pasado en quinto. Si tuviera que elegir, mejor quinto de cuarto, porque saben un poco más. Aquí, por decirlo así, en pocas palabras, lo que importa es el examen final. O sea, da igual lo que tú quieras enseñar, sino que lo que estás haciendo es prepararles totalmente para el examen. A tu escuela, a tu escuela. Sí, como prueba de examen, prueba de examen, prueba de examen, prueba de examen, todo así. Les da igual que aprendan, que no aprendan. Es un poco triste en ese sentido, pero bueno. Eso ya, opinión mía personal, que tampoco he visto nunca la enseñanza de España así desde dentro. ¿Qué más? Lo siento, pero a lo mejor es Dalas. Ahí se fue, no la vamos a llamar a mucho porque empezará a mordernos otra vez. Te viro ahora, escucho Dalas. Te entro pajaritos, estos creo que están hablando de Granada. El tema coche, todos los que se suelen comprar son grandes, ¿no? Sí y no. O sea, aquí ves muchas, las camionetas estas típicas, ¿no? Y coches. Las trocas, vaya manacón. Que yo no sabía qué era, al principio decían, entonces, ah, la troca, la troca, la troca. Sí, pues track, troca, ya está. O sea, es como... Pues como en inglés dice la troc, la track, pues dicen troca, los mexicanos dicen troca. Entonces es la troca, la camioneta. Aquí los mexicanos cambian un montón las palabras o, por ejemplo, vas a un sitio y lo ponen fuera, ¿eh? Guasetería, y es la lavandería. La lavandería. Porque claro. O puchar. Ah, puchar. Eso también yo tuve una con puchar. O la alfombra es la carpeta. Los niños, ¡ay, no me puches! Otros niños y yo, no me puches. Y no saben que es una alfombra, claro. Y claro, digo, en Asturias, puchar es como meterte con alguien o tal. Y yo digo, pues sí, no se están hablando. O coger, es malo, o culo, no se puede decir. Total, lo que iba de los coches. Que eso, que aquí sí que es verdad que se compran casi todo coches grandes y no hay coches chiquititos tipo minis y todo eso, no hay nada. Coche pequeño nunca hay aquí. No, es muy raro. Nuestros son los más pequeños casi, viendo por la carretera lo que hay. Y en cambio, en España sería como más o menos normal. Un poco más altito, pero normal, vaya. No, los que hay aquí justo, no. Más, más. El tema coche, eso. Y para comprarlo, nosotros se lo compramos a otros PPVs que al final, pues como que te fías más porque dicen que aquí hay mucho mecánico mexicano y como que los tocan mucho por dentro y tal. Y luego llegas y... Al final es una lotería. O sea, el coche es una lotería. Sí. ¿Conocéis a alguien que esté en Maine? Yo conozco a una chica que está por allí, pero no de PPV. Yo vi alguna por Facebook, pero a lo mejor que estaba en la frontera justo y que la habían cerrado en la frontera con Canadá y que era una rayada porque estaba allí sola. Pero, o sea, no la conozco. Me apunto lo de Maine y lo pongo en Instagram. Te menciono a las chicas que yo conozco que están allí, pero que no son PPV y a ver si encontramos la de Javi. De más English Teacher, el concepto de tamaño de coche allí creo que es bastante distinto al nuestro. Sí, o sea, son unos coches... A mí me encantan, ¿eh? Los coches o la hostia aquí. Porque en una picha de esas tan grande... Bueno, yo tengo fotos con algunos que es que me llegaba la defensa del coche por aquí, de pie. No, y si suben con escalera y tal. Ah, sí, sí. Por un camión. O sea... El otro día uno de mis niños no llegaba y tuvo que bajarse el padre. Y mi niño, pues tiene 8 o 9 años. Tuvo que bajarse el padre y subirle a auparle porque no llegaba. O sea, ¿estáis casados? ¡Uh, temazo! Se viene temazo ahí. Sí, nos tuvimos que casar, aunque es un matrimonio de mentira. Es el puro matrimonio... ¿Cómo se llama? Por conveniencia. Nosotros no pensábamos que nos tuviéramos que casar y yo iba ahí de chula creyéndome que me sabía todo de derecho y decía, ah, seguro que vale pareja de hecho. Mentira. Solo vale estar casado. A los americanos estás... Pareja de hecho no... Sí que hay una posibilidad que es casarse en Gibraltar o en Las Vegas y entonces esa no es... Si no haces el reconocimiento en España, estás casado a ojos de Estados Unidos, pero no a ojos de España. Nosotros lo íbamos a hacer, pero al final en Gibraltar como que nos estafaban un poco. No nos contestaban a los e-mails y... Y era muy pillado de tiempo, entonces dijimos, venga, nada, pues... Pero no fue yo. Juzgado y tal cual. Juzgado, pero vamos y ya. Pero no es verdad. No hay anillo, no hay nada, o sea... Todo de mentira. Más. Aunque aquí si llevas un anillo, cualquiera, lo que sea, ya significa que estás casado. Oh, sí, los niños, mis niños del colegio... ¡Estás casado, estás casado! Un anillo que llamo significa estar casado. Digo, ¿por qué? De estos así, normales. A lo mejor, a lo mejor, o de lo que sea. Y también aquí es súper común estar casado a nuestra edad. Lo raro es no estar casado. Están casados. Y es raro el hecho de no estar casado. De una amiga nuestra, por ejemplo, tiene nuestra edad y a ella ya con 24, como que todas las amigas eran plan, venga, cásate ya, tal. O sea, que... Muy loco. Aquí todo es mi marido, mi mujer, mi marido, mi mujer. Más. No estás casado... Ah, ok, le contestaron. Si no estás casado, no te dan el J2. Es más, yo en la embajada llegué con los papeles del juzgado de dos días antes o algo así. Y entonces me dice la de la embajada, ¿cómo me dijo? La visa hace milagros o algo así. Yo, no, no, todo para moverte. Mira, un montón de gente, la misma situación. Cuando te pongamos nosotros un café, vais a flipar con dibujitos y todo. Ah, sí, sí, hay que ir a tomar un café. Darle algo de comer o beber a Dalas que la pobre se lo está pidiendo. Nada, la pobre pide, vamos. Está comiendo todo el día. Ya, es que está como si no le diéramos de comer y no puede ser. Ha hecho más el programa PPV por el matrimonio que el Vaticano. Vaya. Y tanto, y tanto. Mucha gente de los que estaban aquí se casaron sobre la marcha, un montón, de los que conocimos el año pasado y por todos Estados Unidos. Por ejemplo, uno de nuestros mejores amigos que son de España, pero están aquí, que les conocimos con todo esto, empezó a hablar con Javi porque ella estaba como en la misma situación. En plan, ay, que nos tenemos que casar, ¿cómo hacemos? ¿Dónde? Tal, porque no da tiempo, porque tal, porque luego cuando te casas en el juzgado tienes un mes de ratificación, un mes de no sé qué. O sea, vas ahí súper pillado de tiempo. José Carlos García. Alberti, ¿será Alberti? Por fin llevamos un tiempo dando vueltas por aquí. Darle a comer a Dalas que si no, Javi, va a pasar lo mal. Sí. Ay, no sé si eres tú, yo creo que sí. Bueno, más. Sois una bonita pareja. Gracias. Yo más, pero... Y trío, ahora con Dalas somos guapísimos todos. ¿Sabéis que a Dalas me la paraban cuando estamos de vacaciones, sobre todo en Las Vegas y en, por donde el Gran Cañón o por ahí, nos la paran para hacerle fotos? Digo... No, y todo el mundo va a preguntar qué raza eres y cada poco nos paran, qué perro más guapo, tal, no sé qué. Voy a pagar por sus fotos, pero fotos, ya me parece. Porque es muy raro igual, porque como tiene un cabezón así enorme y es el pelo muy raro y tal, pues, el pelo que no sabes qué color es tampoco. Más, ¿te pagan el sueldo en julio y agosto? ¿Hay diferencia de sueldo entre primaria y secundaria? Eso es tuyo. ¿Te pagan el sueldo en julio y agosto? Sí, te pagan julio y agosto. Y además, luego, ¿qué más te pagan? Te pagan, te lo dejan dividirlo normalmente, ven en el distrito. ¡Mira cómo va a pasar ahora! O en 13, pues, lo que sea. Entonces, a nosotros el año pasado nos dieron 13, por ejemplo, porque nos pagaron agosto. A muchos ppv les empiezan a pagar en septiembre, por eso tienes que venirte con bastante pasta, porque en realidad llegas aquí a mediados de julio y no te pagan hasta septiembre. Eso yo creo que vamos a hacer un vídeo contando el dinero que necesitas, si lo necesitas al contado o no, porque para nosotros fue... Fue bastante follón y conviene venir con dinero cambiado, porque aquí suele haber problemas al principio con el tema de dinero. Este año ya mucho mejor, porque ya sabíamos. Este año nada, porque ya teníamos la cuenta con dos. Claro, pero ya hubiéramos sabido cómo hacer. Sí, bueno, pero bueno. Bueno, ya os contaré en un vídeo que haremos también contando todo el primer día. Pero sobre todo puedes negociar con el distrito, lo normal es mensual, pero hay distritos que pagan cada dos semanas también, entonces es que depende mucho del distrito. Dalas 6 días al menos, nosotros en 12 pagas. Este año en 12, año 4, 13. Claro, hablamos de Dalas, no sabemos otros... Si alguien está de PPV y está dentro de este chat, por favor, contesta a las preguntas también. Irene Sánchez, pero ese cole lo elegiste tú, Javi. No, ese coche... Ese coche... Ese cole lo elegí yo, o él me eligió a mí, y luego Javi se pudo cambiar de su cole al otro, porque a ti te contrata Dalas ISD, no te contrata un colegio. Entonces tú dentro de Dalas ISD te puedes mover cada año a distintos colegios. Entonces sí lo eligió él, pero a raíz de que me hubieran elegido a mí para poder ir juntos. Yo creo que Irene es una chica canaria, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Javi, te traigo yo café de Italia. Joder, pues sí que me daría, sí. Me encanta el café. Sí, ahora... Pero aquí es que es muy malo, entonces bueno, que me hago en casa bien, y luego, pues sí, el que tomamos en algún sitio está muy bueno, pero claro, son 5 dólares por el café, que joder. 5 dólares... Sí, la verdad que molesta un poco todo lo del café. Pero mola mucho también. Uy, casi se cae todo el café. En la moqueta, o sea, os podéis imaginar. Más. Bueno, Alesia, y si vienes desde Italia, lo vas a echar de menos el café. En Texas, vuestra primera opción, ¿era Texas? Sí. La primera y la única. Y la única y la... Sí. Fue Texas la primera, Javi la pidió, porque era en la que ofrecía más plazas, y entonces dijimos, pues venga. Pero sin tener ni idea, yo, hablando de esto, y yo no sabía que existía hasta el programa, y el último día de la convocatoria, me metí por la mañana, y de hecho ni por la mañana, mitad de mañana, cuando salí del cole, o sea, como a las 11 o a las 12, o no sé cuándo me metí. Es que Javi no pensaba que se lo fueran a dar, entonces nosotros todo era muy, bueno, sí, bueno, sí, ya veremos. Bueno, Texas, sí, hombre, Texas, venga, va, tal. Lo pedí a última hora porque no de más plazas había. Lo hice todo súper rápido, pero me llevó un huevo, igual 4 horas me llevó por lo menos, porque piden un montón de cosas, ya lo sabréis, los que sabréis... Lo que lo estáis haciendo, o los que ya lo hicisteis. Que es un por culo reinar eso, y pedí Texas porque era la que más plazas daba, pero fue todo así, pues el último día, última hora, y yo no sabía muy bien ni lo que pedía casi. Y luego muy contentos con Texas, la verdad, y además con que nos tocase Dallas. Y que repetiría Texas, seguro. Nosotros hablamos ahora, y si tuviéramos que ir a algún sitio nos iríamos, o a Colorado porque nos gustó mucho, o vendríamos a Texas. Es una putada si te toca Odessa o alguno de estos así, pero si te toca Austin... Bueno, si te mola, si te mola eso. Si te toca Austin, Dallas... Allá depende de lo que le guste a cada uno. O sea, yo vendría a la donde fuera. Sí, es que Texas es guay, la verdad. Tiene muchas cosas con México. Y de Estados Unidos a donde fuera. A mí donde me dieron habría ido. Sí. Si te dan a un pueblo perdido... Hubiéramos ido, o sea... De, yo qué sé, de Illinois, pues habría ido también. Cambiáis cada año de centro... Y de primaria a secundaria no sé si cambia, la verdad. No tengo ni idea. Además es muy difícil que te toque secundaria aquí. Con lo de PP. En Texas no suelen dar secundaria. Te puede tocar, pero es raro. Cambiáis cada año de centro, se puede cambiar. Eso es lo que decía. Porque aquí te contrata Dallas ISD. Entonces, se puede cambiar, pero luego hay en otros sitios. Por ejemplo, esta chica que os digo, que es de Utah, ella le contrató el propio centro. Así que ella no puede cambiar en los 5 años. No está contratada por el distrito, sino por el centro. Más. Hola desde Madrid. Al llegar lo mejor sería alquilar un coche en el aeropuerto y un Airbnb o ya todo mirado. Nosotros nada más llegar teníamos alquilado a una PPV, que ella como ya era su segundo año, volvía más tarde. Entonces, nos quedamos en su casa en verano, 15 días, mientras que buscábamos una casa. Y el coche lo teníamos ya así. Lo teníamos apalabrado con las otras chicas PPV, que nos lo habían dejado ya aparcado. Y el primer día que llegamos del aeropuerto nos fuimos directos a por el coche. Entonces, ya. Eso fue un punto muy, muy alto. Lo mejor, tener coche en el primer momento. O bien alquilado o bien ya apalabrado con esa persona y comprarlo ese día. Fundamentalísimo para todo aquí, porque hay que hacer mil gestiones los primeros días y... Tenéis que contestar más rápido las preguntas, que si no, no dais abasto. Totalmente de acuerdo. Ya, hay quien va a enrollarse menos, yo creo. Vale, 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 perdón. Luego ya profundizamos. Vale. Porque si no... Vale. Si habéis preguntado y contestamos en media hora, por lo menos. ¿Qué tal el ocio por las tardes? Rollo, deportes, hacen algo, hay cositas que hacer, juego al fútbol y me gustaría seguir jugando allí. Vaya saco de eso. Ah, pues yo iba a decir que no hay nada. Que no. No hay nada de ocio. La gente aquí sale de trabajar y se va a su casa. Bueno, pero luego hay mil cosas, aplicaciones para jugar y quedar con gente. Yo estaba en una liga de fútbol sala el año pasado, por ejemplo. Y hay pick-up games, como que vas a un parque y llega la peña que llega y juegas, de baloncesto hay un montón. Gimnasio también va un montón la gente. Gimnasio hay un montón de gente. Ahora con el COVID, pero bueno. Está más parado. Eso sí, vida de me salgo a tomar algo, eso no existe. No, el rollo de ir a tomar algo, cervezas o tal, por la tarde no se lleva mucho. Pero el finde sí, a cualquier lado, queda todo el mundo. Y por semana si quieres, también se puede. O sea, hay un montón de... Sobre todo si vienes a Texas con mexicanos que más o menos tenemos... Los mexicanos son muy comedias, entonces conocía a muchos por ahí y estaba... Sigo, sigo. Tú estuviste en infantil, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco un día en una clase infantil? Pues en una clase infantil están todo el día en la misma clase, nada más llegar, desayunan allí con la maestra y luego lo hacen. Depende del centro, pues por corners, por estaciones o hacen como una asamblea al principio y hablan un poco de algo. Luego se van a las estaciones, hacen un proyecto, depende del centro. Darían lectura, bueno, lectura, escritura y matemáticas sobre todo. También tienen parte de ciencias y como de investigación, pero bueno, eso pues como que... Y los pruebas me suelen quedar. Si están en infantil es mola y luego no quieren cambiar de... Es lo malo. En infantil es muy difícil que te vaya a tocar porque la gente no se mueve en infantil. Aunque hay también, ¿eh? Gente que viene de nuestros años están en infantil y algunos sin querer están en infantil, de hecho. Ya, a mí me encantaría. Javier, ¿tú eres funcionario o te fuiste antes sin plaza? Ya sin plaza. Sin plaza. Como si fuera del primar. Es que es verdad, es que está muy barato. ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo... Bueno, no, yo no. Ya los dos tenemos 28. Yo 29. Yo 28. ¿Y yo 28? Sí, sí, sí. 28. ¿Cumplimos 20? No, tú. No, sí, 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 sí. ¿Cumplimos 29 ahora? Yo cumplo... Bueno, ahora no. Vamos, en agosto. Yo 28 recién cumplidos en diciembre, realmente. O sea, somos del 92. Sí. Marina Bartolés Sánchez, ¿en según qué sitio está la opción de cobrar en 10, en 12 pagas? Bien, se están contestando entre ellos. En Ross mejores ofertas que en ti y más. Oye, pues tenemos que ir a Ross, porque nunca fuimos. ¿Es difícil llevar tu mascota desde España? Ni idea. Porque Dalas es tejana pura, entonces... Bueno, para Utah un follón para traerla, cuidado. Ahora sí, esta chica de PPV, que conocemos de Utah, tuvo un follón porque ella se vino sin él y luego se lo tuvo que traer. Es otro día, si no, que nos lo cuente ella, pero tuvo que pagar un montón y es un lío, creo. Luego también... Perro de Madrid a Cádiz, no, de Cádiz a Madrid, en furgoneta, en avión a Múnich, en avión para acá... Hay otra chica que sí que se lo trajo con ella y creo que le fue más fácil. Entonces, yo creo que depende un poco. Nosotros tenemos que llevar a Dalas en verano y no sé cómo... Pues ya os contaremos cómo se hace, porque... Pero si eres de filología inglesa no te pueden poner a dar matemáticas, ¿no? Javi es de educación física. Yo soy de educación física secundaria, o sea... Y Javi llegó aquí con la premisa, él estaba contratado para lectura. Y cuando estábamos ya allí en el propio colegio, llegó la directora, le llamó por megafonía... Y la directora, la office manager ahí, la que... Y sube y me dice, pues que ahora voy a dar matemáticas, digo... Y le habían dado training de lectura de todo. Estuve 2 semanas comiéndome trainings del distrito de lectura y llego y el primer día me dicen... Toma las llaves, matemáticas. Digo, ¿cómo matemáticas? Si me habían dicho reading y me contrataron para reading. Y dice, ya no sé, a mí lo que me dijeron... Y además aquí es muy raro que te tengo que ir a matemáticas. Y me dice, no, sí, pues te pusimos en... Porque al final del reading no se fue, si va a ir, al final no. O sea, te pueden llamar para algo o otra cosa. Pero recomiendo dar matemáticas 100%, que es lo mejor. A los niños les encanta, súper práctico, sacan mejores notas. Lecturas como las más difíciles. Como de dar, los niños es en plan, bien, mate. Lo que pasa es que no te suele tocar matemáticas porque no es bilingüe matemáticas. Matemáticas se da en inglés. Entonces suelen meter a los que venimos de PPV o a los que venís de PPV en lectura. Les contrata sobre todo para lectura. Pero si tenéis la oportunidad, mate a saco. ¿Se ven por allí ciclistas de carretera? No. No, nunca. Ninguno. Es más, ni ciclistas por aquí. Por donde el lago, hay que hay un lago por ahí, ve esa peña con la bici de carretera. Y yo creo que sí que se hacen alguna ruta. Pero es que aquí, por lo general, es un poco peligroso. Ah, está Sandra. Miss Morality. Javi, te tengo que ver por YouTube. Coño. ¿Qué pasa, Sandra? Vale. Miss Morality es la chica que estaba también con Javi en el cole. Que os decíamos que había varios PPVs en el mismo cole. ¿Qué estado recomendáis para PPV? Hay un montón de movidas ahí en Instagram y tal. Sí, seguirla porque es flipante. Muy útil para cosas de... De educación, o sea, muy tonto. ¿Qué estado recomendáis para PPV? Texas, Florida, California. Texas. Florida, no, porque nos dijeron que era muy caro. Ya. California, más de lo mismo, que es muy caro. Hay pocas plazas y encima se hacen exámenes aparte. Tienes que pasar unos exámenes una vez que estás cogido. Estaría guay era eso, pero es que no sé si el sueldo te va a compensar luego lo que te cuesta la vida allí y tal. No sé. Aunque sí estaría guay, o sea. Sí, como sitio, pues. Claro, una pasada. Claro, depende de dónde te toca. A lo mejor vas a California, te toca allí en, yo qué sé, en un pueblo perdido y mola también. Yo de momento diría, Utah, que me pareció que Paula estaba viviendo genial. Sí, Utah mola mucho. Muy guay y yo nunca hubiera pensado Utah. Es lo malo, que se cobra menos. Pero también debe ser la clave. Colorado está muy guay porque está cerca de montañas. Y Texas, de lo que conocemos. Texas, muy buena calidad de vida. ¿Tenéis a School Consular? ¿Qué función tiene? Sí. San quiere ser Consular. Nuestra Consular es... No, una comedia. Te disfrazas todos los días y comedia. Te mandan mensajes todas las mañanas de ánimo a los niños también. Happy Wednesday y comedia. Todos los días se está haciendo fiesta. Hoy es la fiesta de no sé quién y entonces va repartiendo collares. Hoy repartimos comida, hoy tal. Bueno, es como, no sé, a mí me encanta. Sería el orientador, la función de la orientación en un centro español, pero guay. O sea, aquí pues haciendo mil historias y todo el día con los niños, por ahí. Muy guay, yo quiero ser Consular. Pero solo hay uno por centro, cobra más. Y necesitas tener no sé qué cosas de... Si la vivienda puede estar muy cerca del colegio, depende de dónde te toque el colegio. Nosotros tenemos amigos que están viviendo a cinco minutos del colegio o diez minutos. ¿Qué pasa? Que nuestra zona es zona mala. Había alguna casa, pero eran casas. Y el barrio... Nuestro cole está en Oakley, que es la zona con más delincuencia de Dallas, la más chunga. Entonces, pues nada, nosotros vivimos a 20 minutos. Si miras el mapa, parece que estamos a tomar por culo y son 22 minutos en coche. Entonces, la escala está muy, muy bien conectada, sobre todo Dallas. Y yo creo que Houston también tiene mucha autopista y... Austin también, por lo que vimos. Está muy bien conectado. O sea, a pesar de que la distancia es larga, se está autopista por todos lados aquí. Sí, está todo, se llega todo muy rápido. Pero bueno, sí que hablábamos que de Hauling, ojalá estar más cerca de 20 minutos. Molaría mucho estar a cinco días. También porque somos de Asturias y somos un poco de pueblo. Y entonces en Asturias, pues tardas cinco minutos a todo, diez minutos. Pero nos comentaban los amigos nuestros de Barcelona que vamos a tardar 20 minutos, pues es lo normal. Coque se conden ahora, madre. Casados a los 24, sí. Y con hijos, esta amiga nuestra que tiene nuestra de la 28 y no tiene hijos, que fue la que se casó a los 24, ya la miran raro, en plan, tú qué. Amiga, tú qué. Todas las amigas ya con segundo, tercer hijo. Sí, sí. ¿Has jugado al padel, Javier, en USA? Sí, fui a un club de padel y... Me ha interesado el padel. No había mucho nivel. Un J2 que se casó en Gibraltar. ¡Mario! ¡Bien, Mario, jo! Pues tú lo conseguiste. Bueno, sigo con el padel. Que no... Bueno, yo jugaba mucho ahí en España y di clase... Yo era monitor ahí en España y di clase muchos años y jugué mucho allí. Y aquí lo que vi, hay solo un club y es difícil, era bastante caro. Hacerte socios son como 120 dólares al mes y podías jugar ilimitado. Y salga al gimnasio y... Es un club de tenis, realmente. Pero no se llama mucho lo del padel. Sé que en Houston... Y luego le llamaron más veces porque era bueno. Blanca, te llamamos que eres bueno porque, claro... No, bueno, que no hay mucho, no hay mucho aquí de padel. En Dallas al menos. Sandra, ¿cuál es tu nick de Instagram? Sandra Gingar, como mis apellidos. Jimena García. Como el YouTube, ¿no? Como el YouTube. Sí, el mismo, todo. Y además, en los vídeos de YouTube está abajo. Por cierto, a toda esta gente, aprovecho para hacerme spam. Seguidme en YouTube y en Instagram, si queréis. Si no me seguís. Dale like, suscríbete. Dale like, suscríbete a la pantallita. Comparte, activa... Total, más. ¿Lo vais a dejar grabado? Sí. Sí, sabemos cómo. No puedo prometer porque... Espero que se quede grabado al final. Vimos el vídeo del policía que os paró y se enamoró de Dallas. Es que todo el mundo no es para Dallas. O sea, es exagerado. La policía ahí... Eso, el policía, nosotros ahí en plan mierda. Ahora Dallas la llevamos aquí suelta, aquí atrás, a ver qué nos dice. Y abre la ventanilla con unas ventanillas tintadísimas. Y te... Con las máscaras y tal. Claro, Dallas así mirando para arriba. Buenísima. Suelta y... Uy, esa papi. Esa papi. No es una pregunta. Solo mandaros un beso que me deis muy buen rollo a ambos. Me encanta hacer vuestros asturianos por el mundo particular. Oh, es verdad. Ya sé quién es, es Ana. Vale, sí, sí. Porque hablábamos mucho por Instagram. Sí. Un beso para ti también porque... Aunque mi pelo no funciona, me ayudaste mucho. Miss Morality. Si te pueden poner a dar matemáticas siendo de filología. Sí. Te pueden poner a hacer lo que sea. ¿Veis? Más... O sea... Bueno, es que es Andrés de filología y de secundaria. Y ella dio el reading en cuarto año pasado y ahora está dando el reading sexto, creo. Sí. Reading sexto. Alberti nos dice, sí, soy Alberti, vale, ya sé quién eres. Saludos desde Valencia, España. Me encanta, el perro es chulísimo. Nunca fui a Valencia, sí me molaría la Valencia. Bueno, fui a Alicante. Yo quiero comer paella. Llevo aquí, abrieron un español que tiene paella y tal, pero bueno. Tú siendo de Valencia tenías que ver lo que es la paella. No, no es pasando. ¿Molaría vivir la experiencia de formar parte de algún equipo de fútbol americano o béisbol? Buah, molaría muchísimo. ¿Se suele hacer algo para los docentes en los coles? Tú puedes proponerlo. En el cole, por lo menos en el que estaba yo el año pasado, había un programa de fútbol por las tardes. Ah, es verdad, ahí tú estabas. Yo, de hecho, daba el de fútbol, el fútbol de verdad. Soccer, ¿cómo llaman aquí? Soccer, lo llaman ellos. Y lo daba yo y tenía como 25, 30 chavales y hacía un entrenamiento los lunes. Y podías participar en competiciones, algo que luego yo no me apunté porque tenías que ir los fíndes y tal y empezó lo del coronavirus, bueno. Pero sí que hay equipos de fútbol americano y lo puedes proponer en el cole, a lo mejor te lo dan de paso. De hecho, a mí me pagaban 20 dólares la hora por darlo de soccer, 40 dólares, ya ves, por, pues yo estaba allí de 3 a 5 y lo pasaba súper bien. Yo quería proponer uno de baile y en el cole del año pasado había de cheerleaders. Me hubiera hecho una ilusión, claro, ¿dónde voy yo en cheerleaders? ¿Sabes? Que no llego casi a tocarme la punta de los pies ya. Sí, pero de eso hay mucho aquí, de por las tardes se fomenta mucho. De robótica, de todos estos míticos. Que hagas cosas de ajedrez. El tema del carnet del coche, ¿es fácil sacárselo allí? Es como en España, un saludo. Es mucho más fácil de sacar, encima vas con tu coche, se monta el examinador contigo en el coche y tal. Yo lo sacaba a tercera, o sea, para mí no fue tan fácil. Pero sí, el teórico te haces ahí como por internet, facilísimo. El teórico es un test por internet que nos lo pasamos entre todos y ya sabíamos las respuestas. Lo rellenamos en, así, 2 minutos. Y el práctico, pues eso, depende de quién te toque. Porque a mí me tocó una que como que lo había hecho fatal, no sé qué. Y la tercera. Tienes que mirar a los espejos, muy concentrado. Para conducir para otros mundos. Tienes que ir así, súper, no sé. Y luego la última me dijo, ay, qué bien lo hiciste, ¿por qué suspendiste y yo? No pasarte de 10 millas por hora en un área de escuela, que es muy jodido porque de repente no te has cuenta. Y, importante, sacarse el carné porque aquí luego te lo piden para todo. Es el DNI, no tienen DNI. También me cago el codo, de hecho. Entonces, lo primero, meterte a hacerlo del carné porque luego con eso vas a todos los sitios y no tienes que andar con el pasaporte que a mí no me da nada de buen rollo. OK, más. Y si tienes un doctorado, ¿puede que te consideren más para dar clase en secundaria o eso no tiene nada que ver y de todas formas lo más normal es que te den primaria? Pues no creo, sobre todo porque las plazas son de primaria, la mayoría de plazas. A no ser algún cole privado que pueda tener secundaria, al menos Texas, la mayoría de plazas que oferta son primaria. No sé otros estados cómo estará. OK, Jim Gar, este Jiménez García. Y el carné para vacilar porque mola mucho luego vacilar con el carné. El mío es diferente, el mío es de otro color. En cuanto te piden algo, sacas y vacilas o para viajar y todo, pues... No sé si se pueden enseñar datos. Bueno, tampoco creo que sea. Bueno, tampoco... El mío es diferente. Me puedes traer el mío porque como lo saqué más tarde, unos meses más tarde, pues el mío tiene la bandera de Texas. Muchísimo. ¿Se dan clases de español como lengua extranjera o dar clases de mates en español? No, no es español como lengua extranjera. Es, por ejemplo, yo lectura bilingüe y entonces la doy en español, pero no es lengua española. O sea, no es dar español como si en España se da inglés. No es lengua extranjera. Es lectura anormal. Lo que pasa que tienen la opción de hacer el examen en inglés o en español. Y en nuestro caso, pues muchos niños lo prefieren hacer en español porque hablan mejor español. En nuestro caso. Este es el mío con la bandera. Y con tal. Mucho más chulo. Por lo que veo, el tipo de enseñanza en Estados Unidos es prácticamente que en Reino Unido. Pues no sé cómo es en Reino Unido, así que cuéntanos por comentarios porque... Hay programa de visitantes en Reino Unido. Hay programa de visitantes en Reino Unido y ahora creo que lo pusieron en China y en Emiratos. Emiratos, para gente de filología secundaria. Contarnos un poquito en temas seguros médicos. Para los funcionarios van con Muface, pero el J2 tiene que contratarlo allí por lo que tengo entendido y que es lo más recomendable. Yo, o los dos, porque Javi no tiene Muface, tenemos contratado uno de PPV. Que es mediante, sí, y lo hacen mediante AXA. Yo la verdad que ahora que me estoy haciendo pruebas en el médico y todo eso, ahora va bastante mejor. Al principio me costó un poco porque me pedían el historial clínico y claro, para que me dieran en España el historial clínico, pues tarda un montón de tiempo. Este vale 550 al año y te cubre hasta 300.000 dólares de gasto médico. Y nosotros, es en España, lo compramos allí directamente para PPV por un año o algo así. Ah, es verdad, lo tienes especial para PPV. Entonces nosotros vinimos con él. Por un año 550 euros y la verdad que muy bien con él. Alguien que se haya vuelto en los primeros meses, ¿por qué? Que nosotros conozcamos, ¿no? Por Facebook sí que salió gente por ahí, no sé. ¿Trabajáis algún sábado? Nunca. Ni sábados ni domingos. Aunque en una AXA school de estas, estas que están intervenidas por el Estado, te pueden ir a mandar a ir allí un sábado. Porque a Marky le pasó a un amigo nuestro aquí. ¿Qué tal la fase de adaptación a la forma de trabajar en una escuela americana? ¿Se echan tantas horas como dicen? Más con reloj. Depende de la escuela, yo creo. Porque en esta escuela este año no se echan tantas. Pero porque hay COVID, también es que este año es un poco distinto y el año que viene para los que vengáis también será distinto a lo habitual en Estados Unidos. Porque con lo del COVID hay alumnos online, alumnos presencial, entonces los horarios varían un poco. Yo el año pasado a las 7 y cuarto tenía que estar allí y me iba minimísimo a las 4, minimísimo. Pero no echaba tantas. Porque era una locura con el que estaba. Era como un ace, pero sin serlo. De hecho, lo es este año. Entonces yo creo que se estaban preparando. Era una locura. Este año nada. Llegamos pasadas a las 7 y media y a las 3 y cuarto como un niño. Yo con la mochila para casa. Sí. Somos un poco españoles para eso nosotros. Porque luego aquí la gente sí que se queda a echar horas. No, sí, bueno. Eso no. Eh, pero si no... Cristina Ruiz, pero si no tienes ni idea de dar mates, jajaja. ¿Y cómo dais lectura? No tiene ni idea, pero ahora es un... Ahora soy el puto amo de matemáticas. Ahora es un pitagorín. En el cole del año pasado le mandaron dar una charla. Y en este cole tiene como que formar al resto de gente de mates como de su equipo y tal. O sea, que se hizo un pitagorín. Porque me dieron unas chapas el año pasado increíbles. Le enseñaron mucho. Tenía una muy buena coach, que es una figura que hay aquí, no en España, que es como la encargada de mates de todos los cursos. Entonces, esa coach te da estrategia, recursos, puede ir a tu clase alguna vez a enseñarte cómo enseñar alguna cosa. Y yo el año pasado la que tenía era muy crack. Y las otras 2 de quinto, con las que quedaban en clase, en otras clases, eran muy buenas también. Entonces, me enseñaron un montón de estrategias para enseñar. Y por eso este año... Y entonces, ahora controlo un montón. O sea, de todo lo de mate, cómo enseñar cada cosa, tengo un montón de estrategias, ideas y... Y en cambio, yo en lectura que vine este año, mi coach no hace ni el huevo. Entonces, yo estoy más perdida que... Me tengo que buscar la vida como sea, con quien sea y como pueda, porque lo mío, vamos, echo de menos un coach, de verdad. ¿Cuántos años de experiencia tienes, Javi? Pues este es mi quinto. ¿Y en España? No, este es mi... A ver, años en España. En España tenía 2, 2 y medio. 2 y 4 meses. Justo para que le digan... Y aquí otros 2. ¿Cuántos años...? ¿Es fácil para un J2 encontrar trabajo si no habla inglés? Hay muchos trabajos que son... Depende. Claro, aquí en Texas, sí. Creo. Si no habla inglés... Si es fácil... Me hago autospan con tu permiso, Sandra. Si quieres más información sobre otros estados, echadle un vistazo a los directos Conexión Texas con otros estados. Exacto. Ah, es verdad. Que hizo directos por... ¿Hay clubs de natación para los hijos? Seguro, pero no sé. Ni idea. Vale, güey. El árbol de Navidad. Uno y dos ahí. Yo creo que se quedan hasta verano. Van a pasar a ser... El árbol se queda, que mola mucho, joder. No sé, yo creo que lo hay que quitar, pero bueno. No, ya que lo compramos, lo compramos el Timor. Es fácil meterse, encontrar en un equipo de básquet o fútbol, soccer, para echar partidillos tampoco es algo serio. Yo creo que sí, porque hay muchas aplicaciones. Muy fácil, sobre todo de básquet. Y vas a una cancha, es que aquí es rollo americano. Vas a una cancha y es peña jugando y dices, hey, puedo jugar y ya estás. Cosas imprescindibles... Y entre PPV también se hacen muchas cosas. Cosas imprescindibles que meter en la maleta para ir allí. Depende. Pero... Ganas ilusión. Sí, ganas ilusión. Los papeles, el pasaporte y todo lo demás ya... Yo no me traería casi nada de ropa. No, medicamentos, yo me traje todos los medicamentos míos, porque a mí no me da... No, no... Hay otros medicamentos, entonces yo me gusta los míos. Hay un hilo por el Facebook de profesores y visitantes que ahí pone gente como que te llevarías valioso, que seguro que hay cosas y a mí no se me ocurre nada ahora mismo. Además, todo lo que te traigas luego lo tienes que llevar más lo que compres aquí. Entonces, está fatal enviarte cosas a España o traértelas. Así que lo que te pueda entrar en la maleta y tampoco lleves mucho porque luego... ¿Qué tiempo suele hacer en invierno en Dallas? No suele hacer mucho frío, excepto alguna semana o algunos días así contados, como ahora, por ejemplo, que está viniendo la ola esta de frío invernal, que en la vida se vio. Pero vamos, tiempo bastante... Iba a decir como Madrid, pero no, no como Madrid. Me parto de la risa, Mario, amigo Mario. ¿Hay que ser funcionario de carrera para acceder a esos puestos o los interinos también pueden? ¿Para todos? Sí. ¿Solo dos años de experiencia y...? ¿El currículum es extenso? ¿Los estándares son significativos para los niños y funcionales? ¿Los estándares que pone el...? Y creo que nos quedan 5 minutos porque luego se corta la hora. No lo tengo claro. ¿Se corta? No lo sé. ¿Los estándares? Sigue, sigue. Que los pone el gobierno y nada, tienes que planificar todas tus clases en base a esos estándares. O sea, son fundamentales. Y en base a eso desarrollas los objetivos diarios que tienes que hacer y... Es claro, hay una aplicación en el móvil y todo que se llama T-E-K-S. Un saludo desde Massachusetts. No sé si lo tengo aquí. Hay alguien en el chat que está en Massachusetts, así que si queréis preguntarle algo que le queréis preguntar de Maine o de toda esa zona norte, ahí tenéis. Los interinos también pueden ir, los de concertados y privados. Muy bien, Sandra, que nos está contestando ahí las preguntas. ¿Qué es lo peor? Es una aplicación que te vienen aquí todos y entonces tú vas, por ejemplo, aquí, estándares. Y tienes mate, no sé qué, reading and language arts. Entonces, yo le doy ahí a mate y tengo dividido por grados. Voy a cuarto que me toca este año y digo, no sé qué me toca hacer, 4-1, 4-1, no sé cuánto. Y en base a eso planificas tu clase. Entonces, yo digo, hoy mis niños que estamos haciendo el 4-9-B, pues tienen que aprender a representar data en un... en un STEM-leafplot, que no sé ni cómo se dice eso en español. Porque aquí nos toca darle en inglés, matemáticas. Entonces, ya las cosas técnicas me la aprendí en inglés y no sé cómo. ¿Qué es lo peor que lleváis de estar ahí? La familia. Yo, para mí, la familia y que no puedan venir este año con el coronavirus, ni poder ir, ni nada. Yo todo eso lo llevo mal, 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 fatal. Y eso. Es que es eso. O sea, lo demás todo me adapto. Pero eso, Javi es más... No dar educación física, que sí me molaría más dar educación física. Pero aquí los de educación física es una puta locura, porque son specials, que es música, educación física y arte. 45.000 a la semana y es un recreo. Van a lo mejor 80 niños a la vez y es un desfase. Este año dicen que hay en Irlanda también PPV. ¿Qué nivel de inglés se necesita? B2, T1, B2. Yo diría... Se admiten B1, creo, en algunos estados. B2 sería con lo mínimo que yo vendría. Y cuanto más mejor, porque luego es que en el cole... Depende del cole que te toque, o es todo en inglés, a saco, y reuniones y todo. O te puedes defender con el español, si hazlo de reading. ¿Eres tutor de un grupo? A mí, por ejemplo, yo doy todo en inglés. Todo, todo, todo. ¿Eres tutor de un grupo o solo das lectura o mates? Te puede tocar ser tutor y dar todas las asignaturas, te puede dar tocar solo... Self-contained se llama eso. Te puede tocar solo dar lectura, dar solo mates, depende. Y tu grupo se llama Homeroom, Homeroom Students. No he prestado mucho veros, la cámara nos llama que mañana hay que madrugar, ¿cierto? En la entrevista. Juraría que ve uno este año, dice Sandra. ¿Qué tipo de cosas das en clase? ¿Qué tipo de cosas? Depende de la asignatura. Yo en lectura damos, o sea, lo que viene siendo comprensión de textos en general. Luego, aparte, les tienes que dar escritura, que es todo, pues, por ejemplo, ahora en tercero. Verbo, sustantivo, no sé qué, tal. Los tiempos verbales, presente, pasado, futuro, imperfecto, tal, todo eso. Y en MATE se divide en cuatro ramas, que una es numerical representation, otra mental no sé qué computation, otra esto de data, represent data y geometry. ¿Creéis que el año pasado será igual las clases? O sea, el que viene, supongo, tema COVID. Yo creo que sí, yo creo que sí va a ser igual. Ojalá no y que quiera decir que el COVID se fue. Van a modificar el calendario para el año que viene, están ahí a ver si aprueban un calendario nuevo, para empezar antes las clases y tener más días de clase. Sandra, no sé si lo has dicho ya, pero siendo J2, ¿cómo has podido trabajar de profe titular? Yo no soy profe titular, soy profe sustituta, pero lo que tienes que hacer es convalidar títulos, luego aquí en Texas te piden hacerte el TOEFL y entrar en un curso que tienen ellos, que se llama el Alternative Certification, que es que con cualquier carrera te haces ese curso y ya puedes ser profesor titular y cuando lo acabas puedes ser profesor titular. Sí, que es lo que soy yo. ¿Aconsejáis algún estado en concreto para ir con hijos pequeños? Ni idea. Ni idea. ¿Texas? Yo diría Texas para todo, pero claro, ni idea. Aquí hay gente con niños pequeños y bien. Sí. He llegado tarde, no sé si has comentado, porque era malo el colegio del año pasado, porque te fuiste y que hiciste para elegir el de ahora y como sabíais que era bueno. ¿Era malo el colegio del año pasado? Bueno, muy exigente. Viendo lo que hay ahora era muy exigente muchas horas. A mí me ayudó mucho porque aprendí un montón, eso es verdad. Pero en el momento, menuda puta que me tocara ahí, la verdad. El programa de cómo te cambiaste, eso ya lo contamos, que nada, tú te puedes cambiar porque estás dentro de Dallas ISD y el de ahora es bueno, sí y no, tiene cosas buenas y cosas malas. Tiene, bueno, que no te piden tanta exigencia con esos plan, con no sé qué, con tienes que dar esto, te vienen a visitar, tal, no te hacen todo eso, también puede ser por el COVID. Pero, por ejemplo, pues yo no tengo coach y entonces me tengo que buscar un poco la vida. El programa de PPV en Reino Unido no funcionó, lo han dejado de hacer, hubo un montón de problemas, creo, los PPV no se sentían respetados. Ah, claro, que ahora son ya... Ah, porque hay coles muy duros. Y a lo mejor es una liada, ya. Comportamientos, muchas horas de trabajo, tal, tal, tal. ¿Es fácil para un JVS encontrar trabajo si no habla inglés? Creo que ya lo habéis contestado. Es gratis la cantina, comida para profesores en el colegio, nosotros comemos nuestra comida y no tenemos la... Sí que puedes amarrar e ir ahí a pillarlo algún día, yo creo, si te llevas bien con los de la cafetería, porque a nosotros nos ofrecen desayuno, a veces, tal. Tu padre. Es que esto, claro, ya somos amiga y familia, todos, amigos y familia, todos aquí juntos, entonces dice tu padre. Sandra, lo peor no ver a la familia. Javi, nada, gracias por lo que me toca. Saludos desde el video, chicos, bien, bien. Porque yo me adapto. No sé dónde está la bandera, pero ahí tenemos la bandera de Asturias. ¿Cuántas horas lectivas se hacen al día? Pues de 7 y media a 3, más o menos, nosotros y te pueden tocar más. Perdona, tu última pregunta. Javi, tú que eres interino. Ahí está. Javi, tú que eres interino. ¿Sabes si te cuentan los años de PPV como experiencia docente en España? Depende de la comunidad, en Asturias no. Depende de la comunidad, en Asturias no, en Madrid sí, hay otras que sí y algunas que no. Yo en mi caso, encima, soy secundaria y aquí estoy dando primaria. En algunas me contaría la mitad, porque no es ni mi asignatura ni mi nivel educativo. Me habéis dejado nada con lo de las mates. Las tengo cidadísimas yo como para darse a la otra persona. Pero es muy fácil. Lo más difícil de mate aquí es multiplicar dos dígitos por dos dígitos, dividir entre dos dígitos, hacer fracciones con distintos denominadores, hacen cosas de cuadrantes también, lo de X e Y. Javier rido el juego. Pero es, pero si te semi gusta, es lo mejor, dármate. En la entrevista antes de irte te dicen lo que vas a dar allí, no. Llegas aquí y sorpresa, Javi tenía hablado, depende del estado, vale. Hay algunos estados en los que te entrevista director y todo, que no de esa, vi que te entrevistaban ya directamente un cole y ya te decían. Y pasear perros, totalmente, pasear perros y Uber Eats y todo eso da dinero. O sea, saca dinero extra, pasear perros te pueden dar 10 dólares por un paseo de 20 minutos, por ejemplo. Y nos quedan 5 minutos. Creo que es que se borra. ¿Cómo es la disciplina en secundaria? No sabemos, pero ya he visto lo de primaria, que tienen que ir por el pasillo. Level zero of boys, no sé qué. Tienen que ir todo el mundo callado, manos aquí detrás caminando por el pasillo. Bueno, parece esto la cárcel a veces. TVB lo llamaba el año pasado, Time Boys Buddy. Lo mismo, el cole del año pasado. Y era como, cada vez que salías del clase le tenías que decir a los niños, tenemos un minuto para no sé dónde. Boys level zero y Buddy así, con las manos así. Y había un señor que venía a vigilar esas cosas. Venían a vigilar si los niños estaban en silencio, si llevaban las manos por detrás de la espalda, si no sé qué. Estaba así con la carpetita y apuntando. Eran mis ídolos, era como, te dedicabas a ir por el cole con una carpetina y plan, ah, muy bien, estos niños, muy bien. Estuve aquí flojos. Hola, sobrinos, tu tía. ¿Veis? ¿Vas familia? Es en Aragón. ¡Viva Asturias! ¡Viva! ¡Pus Asturias! Pero para que ponen las titulaciones y luego las asignaturas te dan lo que les da la gana. Pues, gran pregunta. Pero, pues, pues, porque al final aquí lo que les interesa es, o les interesa, tú eres bilingüe, tú sabes hablar español en inglés. ¿Se cierra el directo? Sí, creo que sí. Entonces, a lo que vamos a ir es a meterte a bilingüe y ya está. ¿Y qué eras de mates? Pues enhorabuena. ¿Qué eras de educación física? Pues enhorabuena. Pero vamos, que lo importante es que hablas español en inglés. ¿Puede ir alguien a trabajar de profesor allí sin ser PPV sacándose del TOEFL y teniendo licenciatura y CAP? Yo creo que sí. Sí, sí, con el H1B. Cuando yo empecé a aplicar por lo de sustituta, a mí me llegaron a decir, tú tienes visa, te mandamos al departamento de visas. Y me llegó el H1B, o sea, como para aplicar. Y yo dije, no, no, si yo ya soy J2, yo ya tengo visa aquí, ya puedo trabajar. Y me dijeron, ah, vale, vale, perfecto. Entonces yo creo que si te haces el TOEFL, o sea, tendrías que contratar con el distrito, que ellos te informasen y como que ellos quisieran contratarte y te podrían esponsorizar, que es lo mítico de las visas, esponsorizar la visa. Así que sí que se puede. Lo que pasa que, bueno, depende. ¿Alguna más experiencia con armas? ¡Ay! ¿Tú te acuerdas de cuál voy a contar? Una de las primeras que estuvimos... ¡Jo, qué pena! Es que llevamos una hora charlando, ¿eh? Muy harto, dadas, llevamos una hora charlando. Bueno, tema armas. 82 personas en una hora. Tema armas. Pues son las 12, no sé qué hacéis. Total, tema armas. Es viernes, joder. Muy harto lo que nos pasó. Confinamiento y no hay nadie. Os lo cuento así, en plan rápido. Perdón por hablar muy rápido, pero quiero contar muchas cosas. Cuando llegamos a una de las primeras veces y salimos de fiesta por aquí, por Deep Ellum, que es como un barrio de salir de fiesta, pero un poco peligrosillo, pero bueno, es el de salir de fiesta. Y íbamos con nuestros amigos americanos, ¿no? Y nosotros de Pinimnos por ahí, pues vimos a unos así vestidos como todos del mismo color y vean de rojo, tal, como con unos chándalos y no sé qué. Y yo con mi espíritu hip hopero dentro, pues cuando los vi, yo estaba ahí como, ¡qué chulos, qué rollazo! Ahí muy de película, ¿no? Muy, voy a poner esto un poco más abajo. Muy de película, muy guau, 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 guau. Y me dicen, el chico este americano, nos dice, ¿acabáis de ver a esos? Y yo, plan, sí, sí, vaya rollazo, tal, no sé qué. Y me dicen, ¿qué no? Que son de la banda de los, no me acuerdo. Los blogs, no sé qué. De los blogs o no sé qué. Y llevan una glock, ¿se llama? No sé cómo se llama. Un arma aquí puesto atrás, no sé qué. Mírala, mírala, mírala arma, no sé qué. Y yo, dice, o sea, que nos tenemos que ir porque si esos están y si encuentran a otros es que va a haber jaleo. No se sabe si tiroteo o qué va a haber, pero vamos, que si encuentras a esos que te tienes que ir corriendo. Yo estaba acojonada que digo, ¿a qué país me acabo de venir? ¿A qué país me acabo de venir? Y me empezaron, sí, porque si ves a los de azul, son no sé cuáles, los de no sé qué. Nunca más volvimos a ver a esa gente. Nunca más he visto yo un arma, más que cuando fuimos a disparar. Sí que sé que en Arizona y en Utah se pueden mostrar, aquí en Texas no. ¿Sí se puede mostrar aquí? No. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo no? Se pueden portar, pero no se pueden mostrar. ¿Ah, sí? Entonces. En muchas tiendas te ponen, no se puede entrar con arma. Sí. Pero por la calle no la vimos. Bueno, y algo curioso es que el año pasado nos dejaron un anuncio de la que iba con mi amigo al cole, con Irra. Me dice, ¿viste el anuncio que nos dejaron en la puerta de casa? Y digo, hostia, no lo vi, porque vivía también en nuestra zona. Dice, nada, pues que hubo un, que mataron a alguien aquí, como a 200 metros y no nos enteramos. Y resulta que tres chavales de 15 años le fueron a robar a un pizzero las pizzas que las llevaban en el coche y le fueron a atracar con un arma. Le apuntaron y el pizzero sacó su propia arma, mató a un chaval, a otro lo dejó en el hospital y el otro y yo. O sea, por unas pizzas. Y en nuestro cole, al principio de todo, tuvieron como un mitin y tal, porque en el patio había aparecido uno tiroteado. Y allí tenemos fuera de la verga. Nos mataron a uno en el cole nuestro, es verdad. Y nos vinieron a dar charlas de... No había empezado el cole ni nada, ¿eh? Para ver si estábamos bien emocionalmente y tal. Para volver a hacer el ambiente, el environment. Porque eran mataron a uno allí en el cole. Y los niños... Sí, los niños nuestros, balasera, pues cada semana. Sí, mis, hubo una balasera ayer de noche donde mi casa. Y yo, ay, 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 ay. Pero vamos, nosotros... Bueno, sí, mira, esa de la pizza que fue aquí en The Village. O sea... Ya, es una zona buena. Así que... Sí, y no, lo de las armas. ¿Qué tal la degustación de la comida americana? Estamos cagados de miedo por venir con 20 kilos más. Yo el año pasado cogí kilos. Y Javi también. Y este año, como yo estoy algo mal, así que estamos controlando mucho más la comida. Pero vamos, es que aquí, las comidas, todo lleva azúcar. Hasta lo que no crees que lleva azúcar. Importante. Todo sabe más. Luego llegas a España y dices... O sea, es exagerado. Es que no sabe. Vean muchos saborizantes. No sé cómo se llama. Este que no está permitido en España, que es un saborizante, aquí lo lleva casi todo. Entonces, las Pringles, las Lay's, los Chetos, todo sabe mil veces... Las Oreo, todo sabe mil veces más. Una vez que te acostumbras, pues claro. Eso sí, hay cosas que están muy buenas. La barbacoa de aquí, increíble. O sea, el brisket, el pulled pork y todo eso, las salchichas, la barbacoa. Está buenísimo. Hamburguesas, muy, muy buenas. No sé ni cuál sería más favorita si tuviera que elegir, porque cada sitio que voy me encantan las hamburguesas. Sí. Y saliéndote de ahí, hay mucho mexicano, aquí al menos en Teja. Muy rico el mexicano de aquí, porque es muy real. Muy bueno, porque son mexicanos. Y... Gorditas, no sé qué. Y poco más. O sea, saliéndote de ahí de esas cosas, la demás comida... Cristina Ruiz pregunta, siempre te puedes negar, ¿no? Todo sea por hacerlo lo mejor posible con los niños. Me perdí y no sé de qué viene esa pregunta. Otra cosa con las armas. Dentro del cole, aparte de hacer el simulacro de incendios y todo eso, hay un simulacro de que alguien entre en la clase de armas. Un lockdown, ¿no? Lockdown. Y entonces te cierras dentro de clase, lejos de la ventana por si intentan entrar y... Y los hacemos. En el cole del año pasado, en el de Javi, no ese año, sino unos años anteriores, había habido uno de la prisión que se había escapado y había intentado entrar. Porque estaba cerca de la cárcel. Y en nuestro cole de este año, hace dos años también. Y me contaban los niños, sí, Miss, y aquí tuvimos un lockdown. Porque, claro, tuvimos el lockdown. Y yo, ay, pues lo tenéis que tomar en serio, porque imaginaos qué pasa de verdad. Y me dicen los niños, sí, Miss, y ya pasó hace dos años. Su tío, su prima, por estar en la cárcel, están habituados a un ambiente un poco... El directo creo que tiene tiempo ilimitado. ¡Ah! Genial. Sí, porque no se cerró de baño. Es verdad. Y va una hora... Entonces puedo hablar más despacio, que voy a tener que enchufarme el Tervasmi, ya. Qué bonita, por favor, yo quiero una Dalas. La verdad que es que la raza de Dalas en España yo no sabía ni cuál era. Y aquí tampoco se ve nada. Yo soy una fan de los perros y cuando Javi me dijo, eso no se dude, y yo en plan... Es que hay mucho Doodle aquí que son... Mezclado. Que son Poodle. Que creo que es perro de aguas en España. Lo sabemos muy bien. Y los mezclan con el Golden. No sueltan pelo. Entonces hay un montón de eso. Ya os enseñaré una foto, pero son muy típicos. Y hay Golden Doodle, Labra Doodle, Shepa Doodle, este que es Aussie, que es Australian Shepherd. Y no suelta nada de pelo, se supone. Y no suelta nada de pelo. Es tipo alergénico, porque como yo soy alérgica, pero siempre quise un perro... Y está como... Es una manta. Es lo que mola muchísimo de Dalas. Y luego mola el cabezón también, pero es que es una manta. Es difícil el examen TOEFL, súper difícil. Yo no soy capaz de pasarlo. O sea, horrible. Lo hice tres veces y no hay manera. Preparándomelo, no sé qué. Incluso una amiga mía americana como que me ayudó un poquito y tal. Y tampoco, o sea... En fin, claro, no puedo. Lo hizo por ella y ni aprobó la americana. Es que no sé si lo puedo decir. A ver si ahora me van a denunciar. Pero sí, sí. Lo intentó hacer por mí en alguna parte y ni ella lo aprobó. Y ella es americana. Solo le falta el speaking por pasar para lo que le piden en... Que nos acabe el directo. Me encanta. Juan Pablo Carbona, gracias. Bien por el pizzero. Bien por el pizzero, claro. Ahí luego entramos en un pequeño debate. Hubo un debate ahí, sí. Porque primero había gente que decía, ¡Hala, porque mató a un niño o no sé qué! Y otra gente que decía, bueno, mató a un niño porque ese niño le estaba amenazando con una pistola para robarle unas pizzas. O sea, yo desde mi posición de derecho, pues... Cada uno tiene su parte de razón. Y depende de quién me tocase defender, defendería uno a otro. Pero claro, el pizzero... A ver, es que aquí en Estados Unidos ya sabes que... Pues que si entras una propiedad privada te pueden pegar un tiro. Y si tú tienes tanto valor como para ir a atracar con un arma, pues sabes que el otro puede tener un arma y que si te mata probablemente a nivel legal no le pase nada. Que no estamos a favor de las armas, claro. Ese es el problema. Si no hubiera armas, pues todos estos problemas no los había. Pero no venimos aquí a cambiar. Yo lo intento. Debato con mucha gente, pero bueno. Pero... El TOEFL son exámenes de inglés como los de tal. En lugar de hacerlos por X nivel, lo haces y te da una puntuación y es temporal. Cierto. Va por puntuación. No va por tal nivel. Va de 0 a 30. Todo el mundo hace el mismo examen. Si sacas un 20 y pico es como un 0. A mí me piden 24 de speaking. Y 22 de todo lo demás. Y 22 de todo lo demás. El TOEFL es sobre todo muy académico. Muy para gente que se venga a estudiar aquí en la universidad. Es una estafa porque a los 2 años te caduca. Es carísimo. Y es americano. Entonces te lo piden... Bueno, en fin. Lo del TOEFL yo estoy indignadísima. Pero ¿qué voy a hacer? Quiero decir que no tienes que superar un nivel. Glutamato creo que es. Lo ponen en el restaurante chino. Glutamato. Malísimo. Pues aquí todo lleva glutamato. Tú lo miras todo. Glutamato. Bueno, los ingredientes aquí, la mayoría de alimentos es acojonante. Por eso el Walmart no vamos nunca. Porque casi todos los alimentos en Walmart son ultra procesadísimos. O el pollo tiene todos antibióticos. Y encima no te lo tienen que decir. Porque aquí por la legislación que hay. Si es menos de un tanto por ciento de no sé qué. No hace falta que te digan que lleva ese ingrediente. Cosa que es una putada. Pero bueno. Y claro, para hacer la compra. Ya lo veréis en el vídeo del domingo que nos vamos a ir a Whole Foods. Que tiene sueño. Pero intentamos comprar en Whole Foods porque es como de los más ecológicos. Intentábamos porque es muy caro. Sí. Compramos alguna vez en Whole Foods. Ahora compramos en Tonsham. ¿En Crocker o Tonsham? Crocker está muy bien. Decía, a ver, que si te dicen de dar una asignatura en la que no estás preparado para impartir, te puedes negar y pedir otra. Sí, pero ¿sabes que siempre que te niegues? No, es que realmente el cole te va a contratar ya para asignatura. O sea, si te contrata es te contrata. Javi de primera no se negó, pero dijo como, pero no. O sea, y le dices, te vamos a ayudar y tal. Hay un coach. A ver, pues lo que te toque. Al final. Nos dicen lockdown alarm. Pues eso, te pueden contratar para mate, para mate cuarto y llegas al cole y acabas dando primero el reading. Y es que aquí pasa. Sí, porque luego te cambian en la primera semana del cole. Tienes que ir muy, muy abierto. Y incluso estando, luego hay leveling que se llama, que al mes y medio, dos meses, te pueden cambiar de cole incluso. Porque hay unas cosas del Estado que si les comparan número de niños y número de profes, si no les cuadran ese cole y dicen, te sobra uno. Este se va. Y fuera, a otro cole. Y es así. O sea. Es la hostia. Y no puedes elegir. El director no puede elegir. Es que el sistema educativo yo creo que daría para un vídeo entero. Porque, a punto, vídeo entero del sistema educativo, vídeo de J2, vídeo de comida y de primer día de lo del seguro y todo eso. El sistema educativo es una movida aquí, la verdad. La diferencia. Lockdown alarms y también en UK. O sea, también lo hay en Reino Unido. Muy jarto. Yo eso cuando lo vi, digo. El del tornado también. Este año las clases las deis en español. Yo sí. Porque yo se supone que las estoy dando bilingüe. Pero a mí me dijeron, mira, como los niños se van a evaluar en español, tú dalo. Se supone que yo debería dar una semana en español y una semana en inglés. Entraría un día cada cosa, creo que es. No. Es lunes. No, no. Mis lessons plans son una semana y una semana. Pero me dijeron, como los niños lo van a hacer en español, tú dales todo el español que puedas, que así, pues, siempre estarán más preparados. Pero si no, en el programa de bilingüe se le llama Language of the Day, que es lunes, miércoles, viernes, español, martes, jueves, inglés. Entonces, se supone que tú, aunque tu instrucción la estés dando en inglés, luego el Language of the Day en el pasillo o en lo que sea, le hablarías en español. Y el idioma en el que das la clase es Language of Instruction. Entonces, el Language of Instruction sería una semana en inglés y uno en español, están haciendo ahora, pero el Language of the Day, o al menos como estaba montado antes, era eso, un día español y un inglés. Y en la puerta ponías, hoy toca español. O today is... Pero yo estaba en infantil el año pasado, en el mismo cole que Javi, y no hacían eso tampoco. Nosotros, oficialmente, si lo hacíamos... Ponían la puerta y, en fin. Pero... ¿Es adoptada, Dalas? No, no es adoptada. ¿Por qué? Porque aquí es una movida lo de adoptar. Yo soy muy fan de adoptar y yo estuve ayudando en una asociación de perros ahí en Asturias. Y entonces, no soy nada partidaria de comprar, pero Dalas fue un regalo. Y entonces, pues, bueno, no es adoptada. Y eso, que aquí adoptar, pues, igual te cuesta 300, 400, porque... O los puede haber también, ¿eh? Gratis, algún sitio... ¿Vosotros tenéis armas? ¿Os lo habéis planteado? No, no tenemos armas y no nos lo planteamos. Vamos a disparar y mola un huevo. Yo me quemé. No sé si lo habéis visto en el vídeo. Mola muchísimo. ¿Lo tenéis por ahí? Un vídeo de cuando fuimos a disparar. Que patética. Y quiero ir al desierto a reventar algún huevo con arma tocha. También hay, sí. Con arma tocha. Sí. Pero... Es más de americanos comprar las armas. Porque, por ejemplo, el amigo nuestro americano, cuando empezó lo de la pandemia, lo primero que hizo fue comprar armas y munición. Y comida. Y se agotó la munición aquí. Muy harto. El tema de ser celíaco en Estados Unidos, yo diría que bien, porque aquí tienen mucha oferta de todo. Entonces... Y en bares y tal, hay muchos sitios que te ponen... Mira, aquí ya se empieza con el debate un poco. El pizzeros se defendió de los delincuentes. Si en España tuviéramos armas, no habría ocupas ni capulladas. Cada uno con sus opiniones. No, es una ley un poco más decente. Que si te entran en tu casa a robar, pues joder, evidentemente. Yo entiendo que es tu casa, ¿no? Si te van a robar... Perdona, esto no es tuyo. Encima te van a meter cargos a ti. Esto no es tuyo, señora. Pero al menos... Mira lo que traerá. Esto es todo muy disqueado. Toma. ¿Para qué tienes? Pues sí. Aquí el tema de las armas es que ya está implantada la sociedad. Con lo cual sabes que hay que hacer las cosas que no te van a jugar. Y me parece bien. Bueno, eso cada uno su opinión. Yo, pues, bueno, en fin. Cada uno su opinión con lo de las armas. El TOEFL si estás ejerciendo no caduca. En España cada vez lo piden en más sitios. No caduca si estás ejerciendo. Porque aquí ponía que caducaba a los dos años independientemente. Te ponía como... Bueno, no lo sé. No me la quiero jugar. Igual no lo sé. No me informe bien, quizás. No lo sé. No, un compañero se enfrentó por una chorrada al director y le vet... Ah, ¿ves? Y le vetaron para siempre en Texas. Y es un tío súper tranquilo y educado. ¿Veis? El poder del director. Eso es un tema aparte. El director aquí es el jefe de la escuela. Como si fuera el jefe de la empresa. O sea, en España, pues, es un profe más, ¿no? Elegido y tal. Pero es un profe más que va a rotar al final. Pero aquí el director, pues, pasó por muchos procesos para llegar a ser director. Y es el que más manda. O sea, contrata y despide, dice lo que hay que hacer, cuánto estricto hay que ser, lo que tienes que tener en tu clase o no. Por eso yo el año pasado tenía desde un control que todos los mañanas me llegaban y me miraban. Es como mirar. Que llegaba y me miraban si tenía lesson objective puesto en la pizarra y el diable de ese día. Si tenía, si tenía lo del language of the day, si tenía mil cosas. Y me apuntaba en una pizarra. Si actualizaba los resultados de los niños en una pared de las... Una locura. Porque el director era una cafre. Entonces... ¿Cuándo pedisteis citas en juzgados para boda? ¿Un poco antes o después de saber que estabais elegidos? Nosotros tardamos mucho porque queríamos hacer todo lo de Gibraltar. Entonces, lo pedimos. Vamos. Nos llegó casi el día antes de marchar. Muy apurado. Sí, sí. Acababa el 31 de mayo, no sé qué. Bueno, lo nuestro fue... La entrevista fue el 1 de abril y nos casamos a finales de mayo. 31 de mayo. Sí. Creo. O 30. Y lo de la embajada, pues a mediados de julio. Y nos teníamos que ir. Y vinimos el 14 de julio. Y de la embajada te tardan como 15 días, un mes en mandarte las cosas, no sé qué. O sea... Sí, eso, hacéroslo en el momento. Muy apurado, muy apurado. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque una vez que pidió el jugado, tardan un mes los papeles. ¿Qué coche compraste? Es un Dodge Caliber y fue como 4.000, creo. Un Dodge Caliber, sí. Es muy típico aquí. En España, nosotros en Asturias, vimos uno negro. Y dijimos, ¡ah! En Lugones, además, de donde yo soy. ¿Qué balance hacéis hasta el momento de la experiencia que es lo mejor de estar allí? Yo el año pasado haría un balance muy bueno. También porque vino una de mis mejores amigas, vino mi familia. Iban a venir los amigos de Javi, entonces... Pero este año... Y justo cuando venían mis amigos, que íbamos a hacer un viaje por San Francisco... Y venía igual otra amiga a mí. Ya, en Dallas, se jodió. En abril, justo en abril. Si no hay COVID, una experiencia brutal. Poder salir de fiesta, tal. Todo lo que te da, brutal. Este año que hay COVID, a mí se me está haciendo un poco más durilla, la verdad. Entre lo de las pruebas médicas. Es muy pesadilla, porque en España también estaría rayada con cualquier cosa. Porque yo aquí estoy muy eso, entonces no quiero ir de fiesta, no quiero ir de nada, porque aquí se puede hacer todo. Porque me da miedo el COVID, porque, bueno, en fin. Sí, entonces, si fuera un año normal que no existiera todo esto, los viajes, la experiencia brutal. Y todo lo que aprendes de gente, de culturas, de, no sé, o sea... De educación también. Bueno, de educación, cada uno de su eso. Pero para mí, como las culturas y, no sé, lo mítico que dicen de alguien que tiene mundo, que aprende como de esas cosas, pues yo eso considero que es esta experiencia. Que te hace tener mundo y te hace como valorar otras cosas. Porque ves muchas cosas nuevas. Y te das cuenta de que España, en realidad, es que, o sea, no sé, que es muy distinto todo entre sí. Tú dices, bueno, España, pues está globalizado, Europa, tal, Estados Unidos. No, no, o sea, no. Todo es diferente. ¿Qué tuviste? No, antes de eso. Tenemos Thermomix y estamos pensando en llevarla. ¿Ustedes lo harían? Javi se trajo la consola. No sé qué hay que comprar para un adaptador para Thermomix, creo. No sé qué hay que comprar para eso. Sí, supongo que será el... La inversor de corriente. Pero vamos, que eso, Javi se trajo la consola. La llevé para España, la compré aquí en el confinamiento el año pasado, porque estaba solo aquí en el confinamiento. La compré, estuve viciando todo el día, encantadísimo. Ojalá vuelva en confinamiento. Todo el mundo rayado y yo... Ojalá vuelva. Que no pase nada, pero... No salgáis, no os relacionéis con gente, ¿eh? Que no queremos más COVID, pero... Que no pase nada, pero que yo en el confinamiento todo el mundo estaba muy rayado. Vamos, que la maleta de Javi venía vacía, pero bueno, con la consola. O sea, que si vosotros le dais uso a la Thermomix... Eso sí, aquí están baratas. Yo quizás no me la traería y me la compraría aquí. No lo sé. Ya, no sé. ¿Qué tuvisteis que hacer para pedir el historial clínico? Nada, yo puse a mi madre un poco de secretaria y entonces me llamó al médico, me lo pidió. Cuando se lo dieron a mi madre me lo escaneó, me lo mandó por email y listo. Sí que igual diría traerte el historial médico, por si acaso te pasa algo aquí para que todo pueda ser así rápido. Ya, igual te puede ayudar, sí. Pedírtelo antes de venir. Y traerte copias en papel de cosas, de títulos, de... Eso es fundamental, de pasaporte... Yo me hice un análisis de sangre y me lo traje también. O sea, hay documentación como que sí que es mejor traértela porque... Yo no lo hice ahí tampoco. ¿Qué lo haces aquí si no? ¿A ti si te lo pidieron? ¿Un análisis de sangre? Si yo no me lo hice. ¿Te pidieron lo del médico? ¿El qué? El señor este del asegurador. Que no te lo querían dar y tuviste que pagar. ¿El qué? No sé, algo como de que estaba sano. ¿Sí? Que lo daban gratis y a ti no te lo dieron gratis y lo tuviste que pagar. Ah, ya, es verdad. ¿Veis? Eso para el vídeo de tal. Ya, pero no me acuerdo ya. Pero sí, no me acuerdo qué. ¿Un PPV puede llevar armas y comprar? Yo quiero. Sí, si te sacas la licencia, sí. Yo diría que sí. Aquí en cuanto llevas la licencia es como hacerte un curso. En cuanto tienes el DNI tú ya no eres PPV. O sea, tú ya eres de aquí. Y ya, te lo damos. Gracias por el dato. Eso no lo sabía, Juan. La termomis hay que llevarla y los que tienes dentro del vaso. Oye, pues se pueden meter las camisetas. Claro. No, pero en serio, aquí está barata las cosas. Yo me compré una gofrera monísima por 10 dólares. ¿Cuánto lleváis saliendo? ¿Qué? ¿Cuánto llevamos saliendo? Pues 6 años. Exacto. Yo es que soy un poco mala para las fechas. 6 años. Porfa, deja a Javi hablar más que cuando parece que va a decir algo interesante le interrumpes. Es que no cae la boca. Habla mucho. Es que habla mucho realmente. Pero se pone muy nerviosa. Entonces, cuando se excita mucho se pone muy nerviosa. Y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé. Y como tiene TDAH, pues se le ocurren temas nuevos mientras está hablando de otro. Para la próxima no lo interrumpo, lo prometo. O lo intento. Voy echándome a ver. ¿Habrá boda en Las Vegas o de verdad? ¿Quién sabe? Hombre, a mí en Las Vegas me haría mucha ilusión, la verdad. Carísimas las bodas en Las Vegas, por cierto. Carísimas. Súper, súper caras. Nosotros lo miramos y pensábamos que era así como de hacer la gracia. O sea, carísimo las bodas en Las Vegas. O sea, jolín, pero para hacer el tonto. Bueno, entonces de verdad, pues siempre habíamos dicho que sí. Pero claro, ¿quién sabe? Jaja, ¿por qué dejas de ir de moteles? Lo dices en un vídeo que ahora vas a hoteles. Es que los moteles, hay veces que cada motel, uff. Yo que soy una cagada, pues claro, hay moteles que dan un poquito de miedo. Entonces, claro, dices, ihh, ihh, ihh. Entonces, prefiero ir a hoteles porque aquí los hoteles están muy guays. Pero seguimos yendo a moteles, ¿eh? Por ejemplo, en el vídeo del Gran Cañón, lo que hicimos es que vamos alguna vez a hotel y lo que, no, vamos a moteles y lo que ahorramos en moteles nos lo damos como en 2, 3 noches en algún hotel, pues dentro de la, en el centro de la ciudad. Pues, por ejemplo, en lo de el Cañón, estuvimos yendo a todo en moteles, excepto en Las Vegas, que nos dimos el caprichazo y en alguno más. Pero como que hay que hacer un poco de balance. Y tema moteles, pues hay que buscarlo bien porque, uff, uff. Javi parece un tío muy práctico y flexible, ¿me equivoco? Ahora viene y os contesta él porque, claro, nos podría contestar yo. Ok. Sí. Claro. ¿Tenéis pensado quedaros un año más? Ya lo dijimos que, uff, a ver, a ver, a ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sería mentiros decir que sí o que no. Javi, dicen que sí, que pareces un tío muy práctico y flexible, ¿me equivoco? Práctico lo que más. ¿Y flexible? Y flexible muchísimo, sí, la verdad que sí. Allí había pena de muerte, ¿no? Correcto. Aquí todavía está vigente la pena de muerte, o sea. Chao, pescado. ¿Cuánto cuestan más o menos? Cristina, ¿cuánto cuesta? Ah, las bodas. Ah, las bodas son, yo miré y eran como 300 o 400, puedes hacer, vistiéndote de Elvis, alguna movida así. O sea, no están tan caros, o sea, si te quieres dar el capricho, no están tan caros realmente, por hacer la gracia, no es que sean mil dólares, sino que... Depende. ¿En qué capilla? Seguro que lo puedes hacer, pero que nada, algo así cutre, por 200 o 300. Si hay en las capillas que están dentro de los hoteles así más chulos y tal, en esa será caro. Y luego, si tú te vistes de Medellín, más. Si él se viste en ese qué, más. Y si hay Elvis, más. Si hay Elvis, más. Si tocan no sé qué canción, más. Hay como un montón de... Yo es que lo busqué por curiosidad cuando estaba... Tu tía, no, no, la boda con la familia. ¿Qué edad tenéis? Ahora hablaremos en algún momento, pero... ¿Qué edad tenéis y desde cuándo sois profes? ¿28? ¿Javi es profe desde hace cuatro años? Yo empecé... Él estudió para ser profe. Sí, yo siempre supe que quería ser profe. Y me hice Inés, luego el máster de secundaria y empecé con 23, 24. Yo llevo siendo profe, pues, dos años aquí. El año pasado y este. Con 24. Y no acabé la carrera. No sé, sé, 2016 o por ahí. La acabó este año, se supone. Motel 6, la ruleta rusa. Es que sí. O sea, Motel 6... Joder, hay algunos de Motel 6 que están muy guays, realmente. Hay algunos muy guays y otros que te dan un miedo. Fuera la peña trapicheando, tal. Que dices tú, la Virgen Coche es desbandado. Sí, sí, tal cual. Y da igual que lo busques en Buki. Porque yo creo que usan las fotos de Motel 6 de unos y de otros y entonces no sabes a lo que te va a tocar. Pero suelen estar guays. Bueno, no, hay algunos muy reventados. En uno nos tocaron gotas de sangre. O sea, si queréis ver, en el Motel de San Antonio, uno de los primeros vídeos que subimos de viaje, ese hotel era gotas de sangre. Peña trapicheando fuera. O sea, yo fue de mis peores experiencias que dije, ay, ay, ay. El tema de gastos del hogar, compra, luz, gas, ¿se gasta más que en España? Creo que es que aquí es muy barato, es lo malo. O sea, lo bueno para nosotros. Pero nosotros el mes que más pagamos por los suministros son 100 dólares por agua, calefacción y a saco siempre todo. Luz, siempre lo tenemos todo puesto. También porque estamos en el village. Porque es barato. Pero porque esto del village y yo no sé qué tienen, porque como hay muchos, un complejo enormísimo, a lo mejor les hacen precio, no sé. En otros sitios sé que es más caro, pero tampoco. ¿Y comida? Comida, sí, más caro que en España. Pero a lo mejor yo digo que la media son como 100 dólares a la semana para dos personas. La media. O a lo mejor. Algo menos. Pues entre 80 a 120. Puede ser la media por semana, más o menos. Y cenando luego fuera un par de veces a lo mejor. Y la media de cenar fuera, 20, 25 dólares. Cenar fuera es un poco más caro. Sí, también comparado con Asturias, nosotros, claro. Que comparado con Madrid, no, por ejemplo. ¿Cuál es el próximo viaje que tenéis pensado? Pues. Este fin de íbamos. Este fin de teníamos pensado ir a Alabama, ta, ta, ta. Nada. También hay otro que tenemos, Hot Springs, que está aquí al lado. Nada. Bueno, a ver. Y luego, el siguiente viaje grande va a ser en Spring Break, aunque no sabemos si nos iremos a México, si irnos a Alaska o si cogernos otra vez un coche y subir hacia arriba sin poder llegar a Yosemite. ¿Yosemite? Yosemite. No, no es Yosemite. Ah, sí, es Yosemite. ¿Por qué está cerrado en invierno? No, yo sé, Miri. Es, eh. ¿Hay algún lunes al mes que es fiesta? Muchos. Por ejemplo, este lunes no tenemos clase porque es el Presidential Day, el President Day. Para viajes estás alquilando coche, ¿verdad? Sí, para viajes sí. Si venís nuestro coche. Que, por cierto, si venís a Texas, ya os diremos en qué chico alquilar porque es majísimo y te lo soluciona todo enseguida. Y estuve cenando con él otro día, majísimo. No, no, en plan. Hielo, esto, joder. Yo sé en mi diésel de California. Hielo, esto no me salió ahora el nombre. Pero todavía está muy frío, creo. No sé qué vamos a hacer. Y íbamos a ir este fin de Alabama y a Mississippi. Íbamos a ir cuatro días, pero dan para el lunes menos nueve de máxima, menos dieciséis de mínima. Y un temporal de la hostia, ya empezando de domingo. Entonces va a estar muy frío en general por toda la zona. Y miramos también Arkansas. En vez de Arkansas, así lo pronuncian aquí. Y tampoco. Si no te cogen para las entrevistas. Si no te cogen para las entrevistas, ¿te lo dicen también? Si no te cogen, ¿qué? Para las entrevistas, ¿te lo dicen también? ¿Te dicen qué? Si no te cogen para las entrevistas, ¿te lo dicen también? Pues supongo que será que no te cogen. Si vas a la entrevista y... Ah, te sale como en el Profex, una vez te admiten los papeles, luego te sale convocado a entrevistas o no te sale nada porque aún no te convocaron o ya te sale como no. Tema del seguro médico, ya lo contamos. Nosotros estamos con Travel Fine, PPV y lo cogemos en España. Yo me recasé en Las Vegas por 98 dólares. Joder. De Elvis y de Marilyn. Ojo que se puede. Me he visto todos tus videos. Me gusta mucho el de Florida. Qué guay, Florida, ¿no? A mí me encantó. Florida nos ha molado mucho. Ojalá haber estado más. Pero estuvimos muy poco. Estuvimos como cuatro días nomás o por ahí. En el motel 6 de San Antonio, tío, estuve. Doy fe, sangre y cosas chunguísimas. Casi me costó el divorcio. Mi mujer me lo recuerda cada día. Es que se motel. Es que se motel. Cada vez que vamos a un motel... En plan, no, pero si no tienen tan mala nota. Es un seis y pico. No, menos de siete, casi nunca lo cojo, pero... Y si tienes un caso como el del pizero y acabas matando a alguien al ser extranjero, ¿qué pasaría? Que te quitan la visa y te mandan a España, vamos. Porque aquí, si te pillan conduciendo borracho o algo así, fuera visa y te mandan. Te dicen que no te la juegues lo más mínimo. ¿Un J2 con módulo de grado superior podría trabajar de algo en el cole? Sí. Porque tenemos amigos que están trabajando como TA. Sí, puedes trabajar como teacher assistant o como sustituto, puede ser, incluso, también. Había leído que los diners lo tenían mal. Yo soy de Bellas Artes y Fatales. Quieren ciencias a tope. Sin problema. Bueno, con que te vean que controlas en la entrevista y con ganas y tal. Tu tía se va. Bye, tía. Hasta luego, tía. Merece la pena vivir downtown. Claro, que trabajas mañana. Nosotros estuvimos mirando en el downtown y sí que nos gustaba. Por ejemplo, había unos que eran los Amelia, que son los que os pongan el vídeo, que se ve todo el skyline y nos encantaba. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que la parte de fuera, una vez que sales del edificio, para pasear con Dallas y eso, no sabría que decir, ¿eh? No sabría que decir. Hay zonas que son peores, sí, que son más... Es que es donde están todos los... sin techo. Aquí la gente sin techo. En el downtown de las ciudades no sueles vivir, no. No es normal vivir en un downtown de una ciudad. Porque es donde son oficinas y suele haber muchos sin techo en el downtown. Entonces, lo normal es vivir al norte de las ciudades. Lo normal. Hemos estado cotillando el village porque los alquileres son como máximo para 10 meses. ¿No hay posibilidad de mantener el mismo apartamento más tiempo? Pues, para un año hay también. Y para 13 también y 14 también. Sí, sí, lo puedes mantener, seguro. Si vas a hablar con ellos al final de cuando se te acaba el contrato, seguro que sí. Aquí en España nos tienen encerrados en las ciudades. He leído que Joe Biden nos quiere encerrar. ¿Sabéis algo? Espero que no. Yo creo que no, que no van a acabar cerrando porque aquí... Aquí como depende mucho de los estados también, el gobernador de cada estado yo creo que tiene bastante poder en esas cosas. Entonces, vimos en YouTube que tuvisteis que comprar de nuevo todos los muebles del segundo año. Correcto, porque nosotros como pensábamos que nos íbamos el primero, yo ya estaba en España, Javi vendió todo. Y el coche no lo vendimos por esta. Entonces, pues hubo que volver todo desde cero con coche. Estuve un mes vendiendo movidas. Cada día me venía uno. Yo me llevo las sillas, otro a la mesa, otro no sé qué. Lo puse en Facebook Market. Se mueve mucho. La mayoría, que aquí se mueve un montón. Dentro de Facebook hay una pestaña para eso. Y en otra que se llama LetGo y ahí vendimos casi todo. LetGo ya no la hay aquí. ¿Ya no? No. La compró no sé quién. Bueno, pues en Facebook Market que se mueve un montón y es muy fácil comprar y vender cualquier historia. Y nosotros casi todo lo que compramos aquí de casa, ahora nuevo, es de ahí. Y muy barato. El sofá. Todo. Pues igual 300 dólares. Estas sillas nuevas, ciento y poco. Las sillas de lo más caro. De lo más caro, pero son nuevas y muy buenas. La mesa, la estantería esa de la mesa, ciento y poco. Las sillas estas, fuimos a un state sale de estos que venden todo lo que hay en una casa y nos costaron 20 cada una. Que también lo tenéis en un vídeo. ¿Qué más? Vamos, sí, que todo lo estamos comprando. La mesa, 40. Todo lo compramos en eso y es más barato. Pues amodelamos todo por mil y pico, yo creo. ¿Qué hace exactamente un teacher assistant? Un teacher assistant lo que le manden. Pero, o por ejemplo, estar en la entrada y en la salida ahora midiendo la temperatura de los niños. Fotocopias. Fotocopias. O ayudar a... Decorar. O ayudar a imprimir documentos o estar en una clase con algún niño en especial o todo eso en un mismo día, básicamente. Sí. ¿Cuántos cuesta al alquilar al mes? Nosotros en este piso que estamos ahora es más barato que el del año pasado y estamos pagando 1.100. 1.70. 1.70. El año pasado eran 1.200. Más gastos aparte. Los hay más baratos. Suele ser 1.150 normalmente con gastos y todo. Con luz, agua. Depende el mes un poco más, un poco menos. Pero la media de gastos fijos es 1.150 más o menos. Gasolina muy barata. Hablando del tema de gasolina. Aquí en Texas. En Texas al menos está como a 2.15 un galón, que son como 4 litros. O sea, 55 céntimos el litro por ahí más o menos. 55 centavos el litro. O sea, en euros más barato todavía. Y es muy barato. Y en el coche a nosotros nos cuesta entre 20 y 25 dólares. Mandar paquetes a España, por lo que he leído, es muy caro. Viene una historia que habéis enviado recientemente. No enviamos. Mi madre me envía algún sobre. Pero, vamos, que es carísimo. A ellos les cuesta 10 euros mandarme un sobre así. O sea, un sobre. Sobre. Sobre, sobre. Y enviar paquetes. Yo, mire, para mandarles algo por Navidad o por algo de eso. Y es que es carísimo. Yo no sé, pero es que es una locura. Es más económico facturar una maleta cuando te vas. O sea, una maleta de más. Y mandarlo, o sea, llevarlo contigo. Que. Algo bueno. O sea, es decir, cuando llegas te da un ordenador portátil. Que puedes pedir entre un Dell o un Mac. Dell, pero táctil. Táctil. Bastante guay. A mí, pues, yo tengo este Mac. Pa. Que ya no es por ahora que el COVID ni nada. Ya me lo dieron el año pasado para tus clases. Y para buscar recursos y no sé qué. Y ahora, pues, que lo uso a saco. Pues, las 6 horas de la mañana está encendido. Y luego para buscar algún recurso por internet. O para reuniones que ahora se hacen todas por Zoom. Fundamental. Y eso está guay porque te lo da el distrito. Y no tienes que quemar el tuyo, por así decirlo. Porque al final lo estás usando todo el día. O sea, 6 horas. Conectándolo a todo. De darle al ordenador. Y ahora compramos uno porque aprovechamos ahí que estábamos aquí. Y un MacBook Pro que en España está a 2.200 euros. Aquí está 1.500. El de 16 gigas de RAM. 512 discos duro. Y nada. Y nada. Que está guay. Y a mí también me dieron uno como sustitución. Si estáis pensando en compraros un ordenador o renovarlo. Con el CV y todo ya has postulado pueden sumar y escribir más cosillas. Puedes sumar y escribir más cosillas. ¿Cómo? ¿Sabéis si una vez tienes Profex con el CV y todo y ya has postulado puedes sumar y escribir más cosillas? Yo creo que ahora ya no. Que ya una vez está cerrado. Creo que. Pero no sé. Javi comentó en un vídeo que el sueldo de Texas está genial. Es de los mejores de USA. Es. Pregunta. ¿Es de los mejores de USA? Sí. Es de los mejores de USA. Lo único malo. Bueno, malo. Es que aquí depende del distrito. Te van a pagar más o menos. De eso depende todo el distrito. En Google te salen todas. Pues si pones Houston ISD Salary o Austin ISD, no sé cómo se llamará, distrito escolar, pones salary o no sé cómo lo ponen, pues ahí te vienen todos los sueldos. Y en Dallas empiezas en 56.000, creo, este año. O 56.000, creo. Más luego años de experiencia hasta un máximo de 10 años, por los cuales son 300 dólares más al año, o sea, si tienes 2 años, 600, 4 años, 1.200 más al año y así. Luego un complemento de bilingüe de 3.000, no, de 4.000, que te lo pagan en 9 meses o en 10, no sé cuánto es, te lo empiezan a pagar en enero. Y por eso, pues Dallas ISD es de los que mejor paga y compensa mucho estar aquí. Estoy muy callada, ¿eh? O sea, a la persona que me dijo que no interrumpiera Javi, me lo estoy tomando muy en serio, que conste. Me está costando, pero bien. ¿Cómo van las obras de The Village? ¿Cuánto calculáis que les falta? Yo creo que les queda poco, porque ya abrieron el supermercado con la cafetería. Bueno, ya les queda el centro comercial ese, que es un pepino, y les va a llevar todo bien. Pero yo creo que para este año lo abren. Ya tienen la cafetería con el supermercado, el gimnasio ese, que es como un go-fit. El gimnasio ya está abierto, que es enorme, y es un pepino el gimnasio. O sea, tiene instalaciones de la hostia, tiene para entrenar al aire libre, te puede sacar todo el material allí, tiene una cancha de baloncesto cubierta, es la hostia ese gimnasio. Y es gratis viviendo en The Village. Y luego, pues ya tiene abierto también un supermercado allí en esa zona, que puedes ir a comprar. Y nada, pues. ¿Cómo hacen los PPVs en verano con los muebles y el piso en verano cuando vuelven a España por vacaciones? Yo creo que todo el mundo se lo queda. Si pagan el alquiler esos 2 meses y lo dejan todo aquí. Y Javi y Mari, pues llevan aquí 2 años ya. Vosotros os dijeron de pagar cada 15 días, dan opción, es por cheque o por ingreso en el banco. Problemas para abrir cuenta en bancos allí sin historial de crédito. A mí me pagan cada 15 días como sustituta a Javi cada mes. No sé si te dieron opción de cada 15 días. A mí no me dieron, creo. Pero yo creo que es igual alguna manera de negociar con el distrito. Yo no sé. No mide más porque, bueno, al final. ¿Es por ingreso en el banco? Aunque a mí, por ejemplo, en el cole del año pasado sí que era por mes, era por cheque. Y fue muy fácil abrirlo en Chase. Y además nos dieron 200 dólares por abrir una cuenta. Sí. Cuando te vayas tienes que devolver el portátil. Sí, es la putada. De hecho, el año pasado lo devolví. Y este año al llegar, como llegué nuevo al cole, todo el mundo tiene un Dell. No te suelen dar mal. No sé por qué. Y entonces, con la office manager de mi cole, que me llevaba bien, le estuve llorando ahí un poco. Oye, tal, que me va muy bien el año pasado, no sé qué. Y me consiguió, y me consiguió el más. Porque va mejor. Ya me acostumbré a cómo iba y me mola más. ¿Cómo se pagan los impuestos? Lo de las tasas, pues lo hicimos el año pasado y nos devolvieron todo. Cada mes te quitan un 8%, aproximadamente, el salario en impuestos. Más otro 8 o 9 que se va al retirement, que luego te devuelven al final cuando te vas de Estados Unidos. Te devuelven casi todo ese importe. Y te dan también, ¿qué más? No, eso. Y el primer año nos devolvieron todo y este año lo vamos a hacer ahora. Lo de los impuestos. Pagamos, en total del año pagué 4.500 dólares en impuestos. Y estamos a ver ahora si nos los van a devolver. Ahora de momento nos dijeron que nos devolvían 1.000, pero tenemos que hacerlo otra vez. Más o menos. Vamos a probar a hacerlo de otra manera y, bueno. ¿El complemento bilingüe se lo pagan a los de mates también? A todos. Te lo pagan por dar clase a alumnos bilingües. O sea, yo es lo que tenía miedo al principio porque dije, coño, yo voy a dar mate encima en inglés, ¿qué pasa aquí? Y me dijeron que no, que te lo dan igual porque tus alumnos son bilingües. Tú al final contactas con la familia en bilingüe. El language of the day lo haces en bilingüe también, entonces. Muchas gracias por el vídeo. Muchas gracias a vosotros por vernos y por estar aquí que llevamos 1 hora 38 dándoos la chapa. Y empezamos con 70 y pico y seguimos en 63, así que, bueno. Se mantiene, la gente se mantiene. Pero nos vamos a tener que ir y podemos hacer otro vídeo. ¿Otro día? Más cosas. Voy a acabar todas las preguntas que hay antes de irnos. Depende de la zona, te pagan cada 2 semanas o 15 días. Problemas para abrir cuentas sin historial. No conozco qué hay, pero si necesitas tener el social security. Sí, el social security. Pero es lo primero que te hace es nada más llegar a Estados Unidos. Eso es la primera semana y ya te vas a hacer eso. El primer año hay que hacer la declaración taxes. ¿Hace falta? Sí, hace falta, que es lo que estaba contando Javi. Conozco de algún banco que los PPVs les permitía llevar el social security number posteriormente, que son casos concretos. Chase, nosotros es el que mejor nos va y muy mal. Hay un montón aquí, sobre todo de cajeros y tal. Entonces, por eso lo hicimos con... Juan Pablo, jo, me está dando mucha envidia, me quiero ir a Texas. Jo, pues sí, vente. He visto que hay un Costco cerca de Village. Vais allí. Además, Texas es muy como Asturias, en plan. Tejas muy Texas. Tejano lo siente, o sea, Texas por encima de todo. Cosco, sí que hay un Costco cerca, nosotros no vamos porque para ir tienes que tener como un... como hacerte socio o algo así. Entonces, nosotros no nos hicimos socios. Pero sí que hay mucha gente que va y se compran jamón y pulpo y queso manchego. Sí, o cosas así en grandes cantidades, igual para familias o tal. Aunque no sé los ingredientes, si son la comida allí... ¿Para cuándo un directo de Javi come comidas? Ya. ¿Qué tan guay esos directos? El video de Javi come comidas. Ahí no va a comer agua o algún sitio. Tal vez lo habéis comentado. ¿Cómo lleváis el dinero cuando vais? Lo mejor es traer lo más que podáis al contado. Porque luego te piden en muchos sitios que pagues... Yo he contado que te haría algún PPV que se vaya a ir y cambiaría... Y haría intercambio de dinero porque es lo mejor. Sin comisiones y sin hostias. Y me traería 10.000 dólares así en mano y con eso te debería dar para todo o casi todo. Buenas noches pareja, aunque aquí aún quedan horas para irse... Allí aún quedan horas para irse a dormir. Gracias por el video. Chicos, muchas gracias por responder a todas las preguntas con la sonrisa siempre... Qué bajos con la sonrisa siempre delante. Muchas gracias. Haciendo más directos, porfa. Vale, pues entonces nos despedimos. Hacemos un directo, pues yo qué sé, dentro de un mes o así para ir solucionando más dudas. Que seguro que ya tenéis más dudas. Gracias a vosotros por estar aquí viéndonos. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar haciendo un directo? Cuando yo abrí el canal y era para mi familia para contarles ahí mis movidas y lo que yo estaba viendo por aquí. Así que muchas gracias a todos. Os queremos mucho, mucho, mucho. O yo por lo menos os quiero. No os conozco, pero os quiero ya mucho. Perdón por hablar mucho. Y nada. Vamos a despedirnos con Dalas. Pequeño miembro de la familia que está aquí dormido. Y espero poder dejarlo guardado para todos los que tengáis dudas, aunque es un poco largo. Así que muchas gracias por todo. Que se le vea bien así. Nos vemos. Muchos besos. Y no olvidéis, no os olvidéis, suscribiros al canal, darle a me gusta y compartirlo con vuestros mejores amigos y familia. Bye. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.